Soportan por mi, traigo el DNI, ya está por venir Que, 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 que soporten, que, 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 que soporten, que, que, que Sujetándolo, todo en que valor, sujetándolo, de camino voy Sujetándolo, todo en que valor, sujetándolo, de camino voy ¡Yes! ¿Cómo están? Hemos vuelto hoy de blanco, ¿por qué son estas neymas? Ay, yo también Viste tus imágenes ahí, unas ganas de irme de viaje también Ay, sí, estoy increíble, la verdad, recomiendo escapadas durante el año, cien por cien Sí, por favor, quienes pueden Sí, sí Empecé a serruchándole la silla Ayer llegué y no había silla, después me dicen, bueno, tu silla está un poco rota, ¿qué? ¿Qué ha pasado aquí? Es por darlo todo por la perfo ¿Se quiere boicotear? O es boicot, no sé No, no, por favor, que te extrañaba, no, quise hacer un chascarrillo ahí, de un sketch y bueno, me salió mal ¿Cómo estás? Cosas que pasan, muy bien, muy bien, hoy estoy compungida, como les di nada ayer, me he dado cuenta lo que es investigar casos Verdaderamente O sea, hoy detective ya Hoy detective, bienvenido equipo, bienvenido Kande, hoy en operación Y en producto tenemos a Bel Niro y a Juana Insaurraga ¡Au! ¿Cómo está el chat? ¿Cómo están ahí del otro lado? ¿Qué andan haciendo hoy martes? ¡Au! Vayan a darle like al vivo, por favor Like al vivo, recuerden suscribirse si no están suscriptos Y que el jueves vamos a estar sorteando los 12 labiales de Shiglam ¿Qué tienen que hacer? Ir al Instagram, al posteo Comentan ahí en el reel del sorteo A dos personas, etiquetan en los comentarios Y obviamente seguirnos ahí y estar suscriptos al canal Y también en Twitch, que somos NamikTV1 Miren lo que es esto Tan increíbles esos labiales Increíbles Sí, sí Tienen como un efecto espejo Chicos, ¿qué es el cofre? Yo quiero guardar cosas ahí adentro, no sé qué Te juro, más labiales Mota Me gustaría guardar ¿Cómo? 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 ¿What? Bueno, hoy tenemos de todo, verdaderamente Han pasado cosas Yo quiero ir de lleno con mi caso Pero hay otro caso también La actualidad nos demanda La actualidad nos demanda Sí, verdaderamente El caso de Felipe Pettinato Que lo condenaron por abusar sexualmente de una menor En este caso fue sentenciado a nueve meses en suspenso Le explicamos al público que las personas van presas cuando la condena es posterior a dos años O sea, de dos años o más Ya es carcelable Si no, se soluciona, se solventa de otra manera Con una prohibición o con diferentes acciones que le manda a hacer el juez Y todo es muy lento Y todo es muy lento Los procesos son lentes La justicia decidió una pena de nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple Contra la hermana de su ex pareja O sea, contra su ex cuñada de entonces 15 años A quien le habría tocado sus partes íntimas sobre sus prendas Entonces es lo que hace que, bueno El contacto, digamos El vínculo que tenían y todo eso Hace que el juez haya ordenado esta condena Que es domiciliaria Como que tiene que cumplir con conductas Tiene que cumplir con conductas que no es domiciliaria O sea, él puede salir Pero, o sea, no tiene una tovillera La tovillera va cuando recién, creo que supera los dos años Y él está complicado también en esta situación Porque también está acusado del asesinato de un neurólogo que era su amigo Y parece que él, o sea, las pruebas indicarían que él habría iniciado el fuego Que terminó matando a su amigo neurólogo En su departamento Que en su primer momento decían que era su psiquiatra Hoy lo estuvimos chequeando con el equipo de producción Y no, era un neurólogo Acá en el chat nos recuerdan Que armemos el glosario de las palabras prohibidas Hoy voy a hablar de eso también Hoy voy a hablar de eso Pero bueno, sigamos, sigamos No, básicamente No, me tiene loca el caso con el neurólogo este O sea, aparentemente él causó un incendio Que todavía no sabemos bien cómo Seguramente se sabe y yo no lo sé Pero, ¿qué pasa? O sea, salió a flote de nuevo el caso este con el neurólogo primero Porque todavía no está terminado ese caso Y segundo que hay un testimonio en el caso de esta chica que abusó Abubó Abubú Abipi Y de este neurólogo O sea, dentro del juicio, dentro de la condena Hay un testimonio de este ex amigo O sea, amigo muerto No sé Sí, 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 sí Está todo mezclado Salió todo a flote también eso Hay como muchas cositas Y a mí lo que más me flashea es cómo se relaciona O sea, lo parecido es que son los casos entre sí De esta gente que hace estas cosas Como bueno, casos que ya hemos hablado con Lina Y este caso también O sea, como que le veo muchas similitudes con el caso de este chico Yao Cabrera Sí, perdón Para aclarar sobre el tema de que no va a ir a la cárcel Lo que tiene que cumplir son normas de conducta Mantener su lugar de residencia Continuar con un tratamiento psicológico por al menos dos años Y presentar informes sobre su evolución Y además entiendo que tuvo que poner plata Sí, seguramente Es tremendo porque también implica una menor Y a su vez que digo ¿Cuál es la patología? Si existe una patología Yo la verdad que no soy psicólogo Entonces digo, pero Está acusado de dos hechos gravísimos Que es un abuso Bueno, en este caso caraturado como simple Que no es que es simple Porque es un abuso simple de fácil Sino que es una carátula legal Digamos, ¿no? No es que estamos bajando el precio a eso Y después también tenés el asesinato de su amigo En un contexto totalmente horroroso Como es un incendio Sí, sí O sea Acá vemos la foto de la familia Que ella es la expareja, ¿no? Tipo que es la hermana de la hora víctima Tremendo ¿Verdad? Hermana, hermana astra Algo así decía la noticia Sí, creo que media hermana No era porque Creo que vivían O sea, no eran del mismo padre Puede ser Bueno, la hermana Sí, la hermana Sí, por supuesto Que es la madre de su hija Hijo Lo que pasa es que tampoco queda claro Cuál es El estado de la salud mental De Felipe Petinato Porque Es que Sí, o sea No se justifica Pero debería estar como más No sé Más Tratado el asunto Creo yo Debería estar internado Básicamente Si es que tiene un problema Mental Y por eso Hace todas estas cosas O lo que sea Y el proceso psicológico Sé que Durante muchos años Todos los procesos Son muy lentos Y encima Cuando hay plata De por medio Más se complican las cosas O sea Más se complica Llegar a una justicia Cuando Bueno Esto Hay dinero De por medio Ahora sí Ahora sí Ah, ella es re ansiosa Estoy yo con mi tema Pero sí Ustedes saben que El abuelo de Felipe Petinato Era O sea El padre de Roberto Era el encargado El jefe De todas las unidades Penitenciarias del país En la época de Perón Apá Apá Venimos de papá Dato no menor Claro Sí, sí, sí Por supuesto Pero fíjense como El abuelo Era el jefe de las cárceles Y el nieto Está muy cerca de ellas Paradojas de la vida Y sí Es fuerte Es tremendo Y ahora sí Voy a ir Al otro Tema Hoy Me puse los lentes Porque estamos En queserías Y tenemos Al youtuber Yao Cabrera Que ha sido condenado Por cuatro años De prisión Y no solo eso Sino también Seis millones O sea Le tiene que dar Seis millones O sea De pesos A la víctima En cuestión Está condenado Esta es la condena Pero hay un montón De causas A nombre de Yao Cabrera Yo los voy a poner En contexto Conocen a Yao Cabrera Que dice el chat Si lo conoce Cuenten todo Es una de las pocas personas Que yo sin conocer Puedo decir Me cae mal Realmente Y yo También Yo lo conocía Antes de investigar Este caso Yo conocía a Yao Cabrera Y el contenido Nefasto Bueno El contenido Nefasto Que realiza Pero Al investigar A ver Porque está bien Hace este contenido Que ahora les voy a contar Pero porque Tiene cuatro años De prisión Y Lo que he encontrado O sea Las cantidad de cosas Que yo encontré De este tipo Digo No puede ser No puede ser real No puede ser que siga libre Porque encima A todo esto Está condenado Pero bueno Hasta que Las cosas no Hasta que el caso No esté No tenga sentencia firme Eso Hasta que no tenga Una sentencia firme No va a estar preso Entonces él Sigue haciendo videos Les voy a poner contexto Sí Hubo una época En donde realmente Todas las semanas Era noticia Yao Cabrera Sí Y todas por mentiras Tipo Todo por Por llamar la atención Sí, sí Nunca Nunca por Las cosas reales Era su contenido Ser polémico Básicamente Porque además Aparte de ser polémico Estaba metido En un montón De turbidades Que seguramente May nos va a desarrollar Ahora Exacto Acá en el chat Nos están diciendo Hola, ¿qué pasó? Recién entré Buenas Hola, Nicol Hola, Matías Hola, Gusú Hola, hoy están vestidas De tormenta Para acompañar el clip Ay, sí Verdaderamente La que sería Bueno Bárbaro Gente Las pelucas Las pelucas son de Neymar De Neymar Por favor Neymar Shop Arroba Neymar Shop En Instagram Las mejores pelucas Sí, vayan a comentarles Que se venga un nuevo sorteo Vayan ahí a comentar A hacer bombo Increíble Las Neymar Esta es de la nueva colección Que tiene puntas negras No, chicas Es un fuego Es un fuego Estoy realmente enamorada Y ahora sí Les voy a poner en contexto ¿Quién es Yao Cabrera? ¿Y por qué? Está condenado a 4 años de prisión ¿Ok? Él es un youtuber Que nació en Uruguay En 1997 Y se hizo famoso En Argentina O sea, se vino a los 18 años O desde los 18 años Sí, vive desde los 18 años En Argentina Y sube contenido A sus redes sociales Contenido mórbido Ahora Paso a explicar Le pongo un contexto De quién es esta persona Esta persona Contó que su infancia No fue fácil Que tiene los padres separados Desde que tiene un año de edad Que Nació en condiciones De pobreza Donde iba a ollas Este A comer Que A ollas populares Para comer Y cuenta por sus palabras De Supe que era pobre Cuando un amigo vino a mi casa Y me dijo Acá vivís Ese es su contexto de vida ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Este chico Empieza a subir videos El típico Que para mí Mi teoría Era el que le hacían bullying ¿Y qué hace ahora? Hace bullying él Bullying dentro de Para decirlo Suave ¿No? Porque vamos a arrancar Desde el principio Vamos a arrancar Poquito a poquito Entonces todo su contenido Era así Tipo de bromas Pesadas Y demás Y llegó a tener Más de 25 millones De seguidores En sus redes sociales Seguidores de entre 5 Y 14 años de edad O sea Seguidores chicos No sabía eso Qué tremendo Sí Él tiene No es Arrancó Arrancó él Con Viral Que eran 3 Si no me equivoco Y después ya pasó O sea Son como organizaciones O sea grupos Él hacía videos Con más gente Y después Wi-Fi Que es Como 20 De integrantes Tiene el grupo Entre ellos hay gente Que tiene nanismo Hay niños menores de edad O sea Mucha gente Metida en lo que sería La mansión Wi-Fi Y ellos hacían Todo tipo de contenido Y estaban como grabando Todo el tiempo Incluso tenían gente ahí Editando O sea Es como No es solamente él Es toda una organización La que se ha armado Él se armó Un ejército Y esta Condena O sea Tiene causas Por extorsión Por tracatra Por La condena es Literalmente por Trata ¿Se puede decir eso? Trat de personas Reducción a las A la servidumbre Delitos Corrupción de menores Armaba fiestas Donde les proveía A menores Todo tipo de estupefacientes Vendían alcohol A menores Vendían a las mismas chicas De su equipo De su club ¿No? Como cosas Por ejemplo Tenían No sé Diez chicas Que parecían más aniñadas Diez chicas Que eran como un poco más Todo esto me estoy enterando ahora Sí, sí, sí No Es tremendo Muy tremendo Para preguntas ¿Eso recién ahora se sabe de él? ¿O ya se sabe hace mucho? Es así Todo esto yo Bueno Mi investigación Se basa en Bueno El que más se está investigando Sobre casos Es Leán Riccio Que Es una Abogada de YouTube O sea También crea contenido Y ve casos Y tuvo una entrevista Con El denunciante Que ahora Ahora lo voy a mencionar Estas causas Un poco que Se están dando la luz Recién ahora Sí se sabía un poco Pero Hay algo Que es muy grande Que es No me quería ir de tema Pero lo voy a mencionar ahora Que este Este sujeto Tiene mucho poder O sea Tiene una organización Real muy grande Donde Ana está amenazado A los medios De comunicación O sea La prensa En plan Vos decís Vos contás esto Y yo voy a instalar Que vos sos un p-word Y tiene tanto Tanto poder O sea Claro Poder Poder en En los medios No siquiera sé si en los medios Pero como En el internet Que Que amenazaba así A la gente Y entonces Nadie habla de él O no sé O prefieren Viste No sé De pronto Si hay noticias de él Si ustedes buscan Noticias de Joe Cabrera Hay Pero ninguna Están Este así Claro De seguirle Verdaderamente Del caso Porque tiene a todos Así amenazados O Mucha fraude También de internet Eh Uy Que me fui Eh Bueno Les vendían A los chicos Este A estas chicas Como videos De estas chicas ¿No? Eh Su fuente siempre fue Este material mórbido Y lo vende Eh El canal De YouTube De él Se vende a Estructuras rusas O sea Todo esto es como ¿Por qué YouTube No le baja los videos? No le bajaba los videos Porque ahora ya no hace Este tipo de videos Creo En YouTube O sea Hace mucho que no sube videos Porque está con todo este problema legal Eh Si hace Ahora les voy a contar En qué anda él ahora Pero antes hacía este tipo de videos ¿Por qué YouTube no le bajaba? Si no cumple con ninguna de las normas De YouTube En su canal Porque él se vende O sea Es Eh Se vende como Algo infantil En los teatros Vos Los padres llevan a sus hijos Y era tipo Como ver Panam O sea Hacían cosas infantiles Pero después Hay todo un trasfondo Detrás Donde Eh Bueno Están estas estructuras Que Que hacen lavado de activos Con los videos O sea Suman No sé Ponen para que parezca Que lo ven millones de personas Quizás sí hay un millón de personas Viéndolo Y parece que los ven Cien millones O sea Es No es algo Inocente ya O sea No sé si arrancó como algo inocente Quizás arrancó como algo inocente Y se transformó Realmente una organización Muy grande De gente Que De vuelta Lo mismo que hemos Visto en otros casos Gente que está vendiendo algo infantil Y que en realidad no es infantil Sí no Y qué peligroso Porque Realmente El tipo Hace Contenido Que parece ser infantil Entonces claro En la familia Por ahí vos Sos padre Madre Que sea Y tu hijo está viendo eso Y por ahí No te llama tanto la atención Porque parece ser infantil Como si estuviera viendo No sé Alejo y Goa ¿Entiendes? Exacto Y de pronto Como que Pensás que Ah bueno Dice malas palabras No, no Hay mucho más Que eso No, no, no Pero es muy tremendo Porque Posta que no tiene público Que no sea Nenes y adolescentes Ajá Nadie O sea Porque toda la gente adulta Se da cuenta Que el chabón es un idiota Ajá Pero Pero los nenes no Porque son influenciados Por ese tipo de videos Sí Porque Ahora Ahora Cuando Ahora les vamos a Les voy a mostrar videos Incluso de Es tremendo Acá en el chat dicen Que no sabía que tenía tanto poder Yo tampoco O sea Realmente a mí no me gustaba su contenido Pero no tenía No tenía idea Antes de Investigar esto Que Que tenía este poder Y que hacía Estas cosas tipo Más oscuras ¿No? Le decía A las chicas Mándame nudes Que te hago famosa Y después Con esas mismas nudes Las extorsionaba En plan Si vos no haces esto Este material Se lo voy a mostrar A tus papás Se lo voy a mostrar A toda la escuela Y entonces Como que así Así va tratando No solamente O sea No solamente a sus seguidores A sus fans Sino también Hasta a la gente Que trabajaba con él Y Jorge Soncini Que es un manager De medios Igual este es Ya voy a ir a este tema Ahí les digo Cual pueden poner Si quieren Pueden poner El video que dice Bullying Vamos a escucharlo A Yao Cabrera Para que Ponerles contexto De las cosas que decía él A sus seguidores Ese Y después hay otro Que no sé Le consejo ya O también pueden pasar Si quieren con audio Ahí tenemos el de El de bullying Miren Eso no está bien Ustedes no lo tienen que hacer Obviamente Si se los pido yo Si lo tienen que hacer Dice El bullying no está bien Ustedes no lo tienen que hacer Obviamente Si se los pido yo Si lo tienen que hacer Eso Así se trataba él Con sus seguidores ¿Entienden? Como para que se den una idea Después hay uno Que dice consejo ya O el video Mirá Si ponen ese Van a ver También Y eso lo tiene ahora Público Hay cosas que ya no están O hay cosas que están en YouTube Y hay cosas que siguen En su Instagram Como que están a la vista De todos Los videos Las agarrás contra acá Ay Resolía de todo Con violencia Decís mamá ¿Por qué no me querés Dejar ver los videos? Porque son desubicados Dicen malas palabras ¿Y vos no eras desubicada Dicen malas palabras chiquita? ¿Entienden? O sea El nivel de que parece inocente Y en realidad Están manipulando A Influencias A la línea Es a rebelarse Contra sus padres Que son la autoridad Que tienen en su casa Exacto Bueno Jorge Sonsini Que es un manager de medios ¿Qué pasa? Él es el denunciante ¿Por qué denuncia? Porque Jorge Sonsini Tiene un hijo de 14 años Que un día Agarra y le dice Papá Estoy en el canal de Yao Y le muestra un video Y le muestra un video Ah, que el video Lo podemos ver Ya les digo Cómo se llama Jorge Sonsini Que no es ningún inocente Después hablaremos De Jorge Sonsini Ah, sí ¿Lo conoces? Lo conozco Por gente Cercana Que no estaría tan Claro su carrera Digamos Como abogado Pero bueno Lo hablaremos después Ok, ok Bárbaro Bueno Ahí tenemos el video Para verlo Exacto El Bueno Miraremos el video ¿Payaso? No lo conozco ¿El beso del payaso? Absolutamente no Primera vez que lo escucho No No El beso del payaso Es cuando un hombre Le da besos a la mujer En su parte íntima Cuando está en sus días Por eso el beso del payaso Ahí pueden ver A la piba esta Que es parte del grupo De Yao Cabrero O sea, el grupo de Wi-Fi Este chico Lo que hacían era Bueno, cuando entra el link Ve que estaban haciendo parafilios O sea, en la puerta de colegio Haciéndole preguntas Este Sobre todo este tipo de cosas El beso del payaso Que era el beso negro A chicos Y no solamente que lo hacían En plan para que la audiencia Se divierta Sino que también le explicaban A Bueno, había ahí adultos Pero también menores Como este chico de 14 años Que le explicaban lo que era Algo que O sea, que capaz no tiene por qué Saberlo a esta edad O no de la mano de Yao Cabrera Tal vez de Un profesor Un docente de eso Claro Exacto En otro contexto No así O sea Corrompían así A los niños Entonces Incluso había Hay otros videos Que no sé si ya no están Pero no los busqué Donde él le preguntaba A chicas de 13 años ¿Tenés una vida sexual activa? Y hay una chica que Dice que sí No sé Si dice que sí Para quedar Por la presión social O porque sí O lo que sea Pero es que después Tuvo problemas en la casa O sea Generaba conflicto Todo el tiempo Para dar risa O no sé Y entonces Este tipo Hace Este Jorge Sonsini Hace la denuncia La visibiliza Hace un poco de ruido En los medios Y Lo deja pasar O sea Él cuenta esto Con sus palabras Digamos que Deja pasar esta situación Porque En la fiscalía En vez de pedir O sea En vez de llamar A Chao Cabrera Primero Para preguntarle Por qué hacían Este tipo de preguntas O por qué hacían Este contenido Quería primero Hacer una cámara Gesell Con los tres chicos Del video Y Y nada Entonces como que Lo dejó estar Porque bueno Él podía No sé Explicarle al hijo Y que vaya a hablar Pero no sabía Si los otros también O sea No quería someterlos A los chicos A este A esta situación Entonces dejó estar Esta denuncia ¿No? O sea Como que son Tiene un montón De causas Chao Cabrera Pero qué pasa Ninguna se termina De concretar Todas es como que Yo me acuerdo Que en una época Todo el tiempo Se rumoreaba Que él iba a estar preso Que había una denuncia Que había tipo Y todos estábamos Tipo Y ya fue preso Y no Nunca iba preso Después Incluso Él hacía Él sacaba a decir Que estaba preso Básicamente Para volver a hacerse viral Y seguir estando En la boca de la gente Y no solamente Volverse viral Gente Le pedía plata A sus seguidores Y los derivaba A otros Instagrams A seguir a otros Instagrams Donde después había P O Nafia Esto Empiezan A correr más Las denuncias ¿Dónde? Primero Después de esta denuncia Igual Esta primera denuncia Él deja de hacer shows O sea No puede hacer más shows Después también No sé bien en qué momento Pero tampoco puede salir del país Yao Cabrera O sea Esto ya es hace rato Que viene Besaba a sus fans Besaba a sus fans En los shows Yao Cabrera Fans menores de edad Hay fotos de esto O sea Hay fotos de él besándose Con menores de edad En sus shows Empieza a comprar Ah perdón Juana Ibas a decir algo No, no Que por esto De que no De que no pudo salir del país Él había empezado A Organizar una pelea Contra el chino Maidana El chino Maidana Eso sí Que se iba a hacer en Dubái ¿Por qué en Dubái? No No tengo ni pingo idea Y porque Dubái Creo que hay Exención de impuestos Lavado de guita Todo eso ¿No? Sí En la pelea Igual eso Por eso no se pudo hacer Porque a él Le prohibieron salir del país Sí Eh Ahí Voy con eso Pero sí La pelea con el chino en Dubái El chino Maidana en Dubái Estaban La estaban promocionando Incluso vendiendo entradas Eh Y él Ya sabía que no podía salir del país Y a todo Igual la promocionaban O sea Igualmente lo promocionaban Toda la cosa Y después Ahí vemos la foto Y después llega un momento Cuando ya era la fecha Que él dice como Que Ay no Estoy Soy preso de la justicia No me No puedo Hace un comunicado De que no Bueno De que después se va a hacer En Argentina Porque no pudo Al final No le dieron el permiso Para salir del país Ya se sabía Que no iba a poder salir del país Es de vuelta Estafar Jugar con No sé Con ilusiones Con dinero Empiezan Compran cajas de los niños Compran cajas de iphone Vacías Muchas cajas de iphone Vacías Por mayor Y les decían a los nenes No sé Hacé tantos jueguitos Con la pelota O tomá tantas cosas de agua Y te vas a llevar el iphone Ahora Mándanos foto De la tarjeta De tu papá Del frente Y del dorso Y así hay causas Que tiene este tipo Y toda su organización Donde Los nenes Usaban la tarjeta De sus padres Para darle plata Para sorteos Para donaciones falsas Todo esto hay videos O sea Pedían donaciones No sé Fulanito Tiene cáncer Ayudanos Donando dinero Vamos a hacer este sorteo Todo era así Incluso Los derivaban A esto que había dicho antes A otros instagrams Hay video Todos los videos Se llaman falso esto Falso lo otro Ahí si quieren Podemos ver Para que vos veas también Y bueno Y la gente vea también Cómo es que se comunicaba A los chicos Porque ustedes dicen Ay Pero mirá si van a A hacerles caso No La manera en la que se comunicaban Parece Inocente Les prometían beneficios Después está el otro de Sí De los Todos los falsos Vayamos mirándolos Que vuelva a su país Dicen acá Qué tremendo esto Porque Él figura como la cabeza Del equipo No es que hay una organización Que lo esté utilizando Como pantalla Claro No, no No, no Y después está El de El de Ay Cómo se llama En el drive Bueno Sí Si quieren Pongan todos Los falsos iPhone No Pero hay uno Que está El A ver Todas las cajas Estaban vacías Las compraban en once Para hacer el video Y Y claro Y no había nada En realidad O sea Exacto Había un video No me acuerdo ahora Como le habré puesto Que 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 O sea Que Vemos Cómo Cómo Yo sé que ustedes Me van a ayudar Necesito que vayan A la cuenta De 2Brosui Y sigan a esa cuenta Y a todas las cuentas Que siguen Si por favor Se los pido Necesitamos pagar El rescate En un momento Fingieron un secuestro Le piden a la Y le piden a la gente Además de dinero Para poder recuperar A Yao Cabrera Seguía esta cuenta Y a todos los que Sigue esta cuenta Entonces Todos los chicos Siguiendo un montón De cuentas Falsas Y esto es cuando Fingió también Su M-Word O sea Fingió Porque hacían Los videos virales Y fingían esto Una marcha Porque se había M-Word Fingió secuestro Para hacer a los chicos Seguir más cuentas Que vaya a saber Después que hacían Que contenido hacían En esas cuentas Fingió que Que se lastimó Y que estaba todo quebrado O sea Un montón de cosas Que parecen que Bueno Él siempre Justificándose En que es para el contenido Que es humor Que es Que es acting Pero Es con un trasfondo Más que es El Esto El manipular A los chicos O sea El manipularlos Para que se crean Estas cosas Y bueno Fraude Extorsión Y todas esas son causas Que tiene O sea No es que Estoy inventando O sea Son causas que tiene Que bueno Todavía la justicia No está preso Pero son todas causas Que está teniendo Y la más fuerte O sea Por la que La denuncia de los cuatro años Ahora voy a ir con eso Que son los trabajadores De su mismo equipo A los trabajadores De su equipo Si no les gustaba Pues tenía los editores En la misma mansión La gente que editaba Vivía con ellos Si no les gusta Y los que grababan Lo mismo Porque bueno Grababan Si no les gustaba Habían trabajado ocho horas Lo que filmaron No me gustó Entonces tenés que Seguir grabando Veinticuatro horas Porque no me gustó Lo que grabaste Toda la gente Con la que ellos Trabajaban Eran gente De otras provincias Gente de bajos recursos Gente con problemas Psicológicos O gente que Muy fácil Muy dócil De manipular Gente que Que le prometían Dinero Fama Familia O sea Gente que quizás No tenía un apoyo familiar Y le prometían Venís acá a la casa Te doy familia Te doy fama Porque los que editaban Los que grababan Todos También eran grabados O sea También tenían que actuar Y hacer toda la cosa O sea Una secta Una secta Y una secta Donde Los protagonistas Eran los Los que comían bien Los que tenían Este Separada la comida Ponerle Ellos comían sushi Quizás los que editaban Los que grababan Etcétera Tenían no sé Polenta O hay día a día Que no comían O comían mal estado Entonces Y la comida Estaba etiquetada Y si comían algo De Lo de Lo de Los de la mansión Entonces eran Penados O sea Tenían como Sanciones Entonces quizás Lo humillaban en rondas Hacían videos Si te dormías Te rapaban O sea Como hacían Todo este tipo De cosas entre ellos Que realmente Dejaron Muy mal Psicológicamente A muchos Y una en particular Que es Giovanna de Mitole Dice Fui esclava de Yau Cabrera Y ella es La que se contacta Bueno con este Con este Jorge Sansoni Y es la Que denuncia O sea La denuncia más fuerte Que es estos cuatro años O sea Imagínense que si todos Los que trabajaron Con Yau Cabrera Denunciaran Probablemente Harían más ruido Pero muchos Todavía no se animan Porque los Compran con dinero Porque lo que les decían Eran No les pagaban Por trabajar Algunos ahí Sino que les decían Te estoy dando casa Te estoy dando familia Fama Mira si te voy a pagar Encima Entonces ellos O sea Por el Porque algún Porque había Gente que no tenía Donde irse ¿Entienden? Como que estaban ahí Y no tenían A donde ir Y tampoco estaban Recibiendo dinero Como para decir Bueno junto a esta plata Y me voy Entonces estaban Atrapados ahí Sí ¿Qué video? El video de la editora Esta es Giovanna de Mitole Ella Es una diseñadora gráfica Tiene 20 años Bueno Lo mismo Le prometieron Comida Casa Fama La hacían actuar Ella vino de bajos recursos No tenía donde volver Trabajaba 14 horas Y Durante la primera noche Ya le hicieron dormir En el piso Todo esto Grabado Y en chiste Que se yo Y los videos que hacían Aparte Perdón Puertas afuera No se Yo creo que no se Veía tan raro Porque en ese momento Se hizo muy famoso Todo lo que eran Las casas de streamers Claro Que vivían todos juntos Entonces Puertas afuera No se ve raro Que Bueno Que la editora Viva con ellos Que ellos estén todos juntos Pero claro Nadie sabía Lo que pasaba El trato En realidad al revés Los nenes estaban tipo Como Ay que piola Vivir en esa mansión Con Shau Ojalá yo pudiera Hacían encuestas En Instagram De quien quiere venir A la mansión Y hacían sorteos Para ver que los nenes Vayan un día a la mansión La víctima O sea bueno Después al día siguiente La víctima describió El ambiente Como algo repulsivo Con horarios enloquecedores Debía despertarse A las 9 de la mañana Y hasta las 2 o 3 de la mañana No se dormían Bueno La dejaban salir Solo los domingos Para acá Esto es lo que yo Ya había comentado Comentado un poco Para comer Les daban no sé Arroz con tomate De lata Y de merienda Un té Y tres galletas De agua Y a veces Nada para cenar O a veces comían En mal estado No tenían dinero Para comprar comida Si comían de más Esto Los retaban Les decían muertas De hambre Los obligaban A limpiar los inodoros Porque les decían Que en tu casa No limpias Los inodoros Entonces les obligaban Y grababan Metiendo la mano Como algo gracioso Les hacían meter la mano Para sacar la caga Con la mano Y Esto es tremendo Me caía mal Por mucho menos Te juro Tal cual Se ha cancelado A tanta gente Por muchísimo menos Es que yo Nadie habla de esto Yo quedé shook De que no haya Más gente Hablando de esto Esta Giovanna Cuando empezó A contar las cosas Se desvanecía No podía contar Lo que le pasaba Necesitó ayuda Especialista De gente De chicas de trata Y su salud Reflejó la humillación Constante que tenía O sea Esto está comprobado También Por su cuerpo O sea Todo lo que cuenta No solamente Lo que ella expresó Y dijo Sino que le dejó Problemas graves De asma Que empeoraban Por las largas Jornadas laborales Sin descanso Con deficiente hidratación Y nutrición Lo que terminó Con un ataque Bueno De asma Seguido por uno De epilepsia Y fue diagnosticado Con bronquitis aguda Y principio de epilepsia La víctima Atravesó una pericia Del cuerpo médico forense Y los resultados Avalaron su testimonio Los peritos afirman Que se hallaba En una marcada Situación de vulnerabilidad Y que ha estado expuesta A situaciones De violencia Y de sumisión Así concluyeron Así concluyeron Que presenta Indicadores De estrés Postraumático Entonces Por esto se dice Que es Trata de personas O sea Es Realmente De terror Y de terror Que Esto Que Que siga Tan impune Que él Sigue Muestra en el video De él Creo que Le puso Sellado libre O algo así Libre se llama Miren como Él está ahora Hace unos días En sus historias Mientras todo esto ¿No? De una reja Ahí Deberían de preocuparse Pero mientras tanto Si me ven sanito Coleando Tranquilo Estable Viajando por todos lados Y moviéndome Y siempre con una sonrisa Es porque las cosas Estaban bien Ahora Si mañana me ven Detrás de una reja Llorando Triste Todo endeudado Todo fundido Bueno ahí Si Preocúpense Pero mientras tanto No se preocupen Estoy bien Estoy excelente Literalmente Estoy contento Y nada Los siguientes días Son La hostiativa Como se dice en España Joder ¿Por qué? Porque se vienen cosas Muy pero muy buenas Así que A no preocuparse Tranquilos Establemente Positiva Ustedes saben Si mañana me ven Detrás de una reja O si mañana me ven Triste Llorando Fundido Ahí Preocúpense Y pregúntame Che Yago ¿Cómo estás? Pero mientras tanto Ya su forma de hablar Una violencia Me genera Él 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 se siente poderoso Porque bueno Porque sí Porque hasta llegó Hasta el día de hoy Tipo Libre Todo esto Sí Y entonces Se siente Muy poderoso O sea Claramente Seguramente Capaz también Tiene algún problema Psicológico También No No sé Porque Pero bueno Pero es una mala persona Y además Todo lo que no sabemos Que pueden haber hecho Tal cual Ya hay todo Como una Maquinaria Detrás Sí Vivo Maneja Muchísimos millones Él ya gana Hace rato Imagínense Todo lo que O sea Es algo turbio En serio Es algo grande En serio Disfrazado De un youtuber Que hace contenido infantil Bueno Todo lo que hacía En esta organización Organizaban fiestas De egresado Bueno Las fiestas Después está Nathan Castro Que es El que Tiene enanismo No sé cómo se dice Le habla O sea Él Sale De él Se empiezan a Los piensan a escrachar De que le hablaba A chicas A menores de edad ¿No? A sus seguidoras Y él hace un video Pidiendo perdón Que lo tenemos Para mostrarles Excusándose De que Tengo 20 años Estoy maduro No sabía lo que hacía Esa fue su Y pide perdón Y pide perdón Por escribirle A las menores de edad Y ya está el video ahí Es un video Que A ver No me acuerdo Cómo le puse de nombre Pero Pero es Sí Ese Y hay un video De él Premio Suelo decir la verdad Quiero pedir perdón Por haberme metido En una situación Soy un pendejo Tengo 20 años Son 20 años Y no me dio la cabeza Para darme cuenta Y madurar en el momento Quiero perdón Pidiste perdón En serio Si te lastimé Si te hice hacer algo Que no querías Te pido perdón La policía Al parecer no puede dar con él Ni idea En un momento Él estaba haciendo OnlyFans Tipo como Miniboy También se decía Como que Agarraban Y dentro de la misma casa Las hacían Tener Hacer vivos Por Instagram Como mostrando Poca ropa Sí Sí, sí, sí Y la excusa es tipo Perdón, soy tiquito Tipo Somos Siempre Siempre Incluso Kaeli Que es otra youtuber En un momento Hace un video Que tenemos ahí Una partecita del video Donde ella cuenta Sin dar nombres Cuenta una experiencia Que vivió En una casa Con otros creadores De contenido Una experiencia Que intentaron Bueno Miremos un poquitito Oye Este Ya nos vamos a ir Yo dije Ni loca Me salgo de esta casa Con estos tipos Porque Bueno Y cuenta que le habían puesto Algo en el vaso Que se dio cuenta O sea Que no tomó Que lo vio Y se dio cuenta Y no dio nombres ¿Qué hace Ya cabrera? Un video Diciendo Esta youtuber Miente Y muestra Ay no chicos Esto fue hace mucho Yo no puedo creer Cuando yo lo vi Dije No puedo creer esto O sea Todo inventado Evento ficticio Donde no se ve muy bien Pero señalan Como acá está Kael Y ven que Y acá Y ven que no pasó nada Y ven que O sea Y claro Y todo hablándole a menores Entienden Que claramente Un niño va a creerse Eso Imaginate que tenemos Que el otro día Entrevistamos a una persona Adulta Defendiendo a Michael Jackson Imaginate Lo endeble Que debe ser tu mente Para comerte Todos los versos Que le tira este Cuando sos menor O sea Es tremendo Después En cuarentena Hicieron una fiesta Con un montón de personas Y O ahí tuvieron Un allanamiento De Janamendi A perfecturía En un country Porque tenían Una decena de invitados En cuarentena También De vuelta Se peleó él Con el intendente De Escobar Y Pero todo Todo se resolvía Con videos De ellos Diciendo No encontraron nada Acá no había nada Sí Hay menores Pero tienen permiso De sus padres ¿Qué? ¿Qué? Además Hay algo que no Puedes renunciar A tu condición Si sos menor de edad Por más que tu padre Te deje No podés participar De Dios Una fiesta ¿Qué? No O sea Y los falsos solteros Y las falsas donaciones Siempre eran como Ellos diciéndoles Con este dinero Le vas a poder Comprar la casa A tu mamá Le vas a poder Comprar la casa A tu papá O sea Siempre Además Esto La perversidad De que estás Manipulando Y estás Engañando No Ni siquiera adultos A menores Jugando con las necesidades De ellos Sí Y bueno Candela Díaz Que es su rol En esta parte Que en un momento Ella hace un video Como de que se quería Desvincular Como ella era la novia De Yao Cabrera ¿Vos sabés que yo Ahora me estaba preguntando Justamente eso Qué había pasado Con esa chica Porque yo me acuerdo Del 2019 Quién era la novia Pero no me No sé mucho más O sea De todo esto Me estoy enterando ahora ¿Qué pasó con ella? Bueno Ella Primero O sea Se dice que no es víctima Sino que es socia Pero ella hizo un video En un momento Donde Como diciendo Quería contar La verdad De Yao Cabrera Y lo mal Que la trataba En realidad Ella Pero después volvió Volvió Hay videos de Yao Cabrera Tipo con mis ex Novias Tipo Hay un casamiento Que no se sabe muy bien Si es real o falso Hay unos falsos hijos Que no son sus hijos Pero hay niños Que hacen de hijos En los videos Que hacen ellos Que hacían ellos Hay menores Que no sé Si son hermanos No sé dónde salieron Esos niños Intenté buscarlo No lo encontré La verdad O sea No encontré Qué son esos niños Pero no son No lo sé No lo sé Porque digo Para mí hay mucha plata Es tipo Miren esto No, no, no O sea que No sé No sé qué son esos niños No sé qué familiares son Que soporten Ese CSI Que soporten Tal cual En esas estamos hoy No, no, pero además Digo Qué fácil entonces Es mandarse cagadas Y legales Cuando hay mucho dinero De por medio Cuando hay muchos dólares De por medio Para mí es eso Porque si no La verdad es que no se explica Pero dónde estamos protegidos Entonces Demasiado poder O sea O sea Pueden hacernos cualquier cosa Si yo por ejemplo Tengo hijos Y mi hijo Usa la tarjeta De crédito O sea Tranquilamente pasa Desapercibido Le da toda la plata De un youtuber Que es sospechosísimo Sí O incluso Tiene gente trabajando En condición de trata Es muy fuerte todo Es muy fuerte Yo no tenía ni idea Ahí estamos viendo El cosa de vacaciones Con mi sex Exacto ¿Ves? Este tipo de videos La de atrás es la O no Sí Si no veo mal Sí, sí, sí La que yo recuerdo De aquella época Sí Ella es Pero claro Te tiraba todos esos Esos títulos Onda Clickbait Que no sé Para mí los nenes Lo deben ver como Uy, mirá que ganador O no sé Porque vieron O sea, ven que la estética Es medio infantil O sea Es todo infantil Todo su público Es de 5 a 14 años O sea En líneas generales Bueno ¿Qué hace él? Cuando Cuando deja de poder Hacer shows Y demás Se aleja un poco De lo que son Los videos en YouTube Y empieza O sea, si ustedes ven Su Instagram ahora Destacadas tiene O sea, pueden ver Ah, que yo ahí lo dejé Empieza a hackear O sea, empieza a repostear A cuentas de otros países O sea, como que Historias de otros países De gente que dice Gracias Yao Cabrera Por recuperar mi cuenta En realidad Lo que hacía Era hackear las cuentas Y después se las devolvía Y las recuperaba Todo un negocio Extraño Que ni siquiera Es un negocio medio De acá y de otros países Porque toda gente Había Algunas en español Y otras gente Que hablaba en inglés ¿Quién es esa me sonaba? ¿Era una actriz o no? No sé si es Me parece que son Toda gente extranjera Ah, ok, ok, ok Volteaba las cuentas Y después se las devolvía Y No sé O sea, después también Salió que Estaba vendiendo Instalando aires acondicionados Entonces, eso como Para vender de pronto Su imagen A Yo me acuerdo que tenía A él Un negocio Con Morena Rial De verificación de cuentas O sea Tenía que pagar 1500 dólares Algo así Se corría eso Todos negocios Para mí que Tienen que ver Como había dicho antes Lo del lado de activos O sea, todos negocios O sea, debe haber Alguien atrás Más Sí Pero que no No digo que sea el cerebro Pero sí que Le brinde servicio A Yao Cabrela Muchos hackers Hay mucha gente Que hackea cuentas De YouTube Donde de pronto Son cuentas rusas Haciendo sorteos Y son cosas muy raras Yo no sé Él incluso tiene fotos Con gente de Rusia Yo no sé bien cómo es No sé bien El teje De ese mundillo ¿No? Pero hay algo grosso Detrás que no sabemos Y vos que sos YouTuber No comparás rusos Para tus views No Yo pensé que sí Te estaba por ofrecer dos No estoy en ese lado aún Pero tipo Muy fuerte Y bueno Incluso tipo Yao Cabrera En un momento No ahora Pero En un momento Le enviaba Mensajes a Jorge Sonsini Diciéndole ¿Viste que conmigo No te podés meter? Tipo y así Y los mismos nenes Le mandaban a Jorge Sonsini ¿Por qué nos haces esto? Yao es el único Que nos da sonrisas Que nos divierte Seguramente mandados Por Yao Porque si no ¿Cómo van a saber De este tipo? Donde es como Todo muy O sea Muy extraño Y eso Es como una secta virtual Es una Sí Que arrancó Como algo Como tres personas Con viral Y se transformó En una organización Heavy Sí, sí, sí Y aparte La persona Jorge Sonsini ¿Se llama? Sí Que es el denunciante El que Agarró a toda la gente Para que vaya a denunciar Que muchos no quieren todavía O sea Muchos no quieren hablar Claro, muchos ya han sido Callados con dinero Nada, justo es Una persona poderosa De la cual Justo su hijo Apareció en un video De Yao Cabrera Si su hijo No aparecía en un video De Yao Cabrera Probablemente Esto ni hubiese pasado O sea Él no estaría En juicio ni nada O sea Esto hubiese pasado Bueno Y de todo O sea Provocaban conflictos Filmaban O sea ¿Cuál barra bravas? Incendiaron propiedades privadas Hicieron ataques informáticos Incluso Yendo a algo Personal mío Un conocido Que tengo Me contó que En su momento Hace muchos años Me contó esto Que cuando vivían En departamento Ellos no En la mansión Vivían En el departamento De arriba El mismo consorcio Los tuvo que echar Porque se la pasaban Haciendo disturbios Tirando cosas En los balcones Música fuerte Hasta altas horas O sea Siempre fueron Quilomberos O digo los varones Ay Dios Una O sea Una gana De estar presos a todos Chao Cabrera Se O sea Sí Convirtió en un ejército Un ejército de soldados Con 30 años Sintiéndose un niño Básicamente ¿Él arranca a qué edad Hacer estos videos? ¿Sabemos? O sea A los 18 Sí se muda a Argentina Y empieza a hacer videos En las redes ¿Y él siempre se mantuvo Acá en Argentina? ¿O volvió a Uruguay En algún momento? A vivir me parece que no No tengo ni No estoy segura Pero no Siempre las casas Y eso Las tuvo acá en Argentina Ah yo pensé que las había Tenido en Uruguay Pero desde el desconocimiento Porque como decían Que era uruguayo Pensé que Ah claro Los uruguayos Se les pasa todo esto No 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 bueno Uruguay que agradecemos A Natalia Oreiro Te envolvemos A Yao Cabrera Literalmente Tal cual Tal cual Es muy caro El canje que hubo ahí Sí Bueno esto Multiestafas Recuperar esto De recuperadas cuentas Y bueno O sea Así como Como mensaje Empezar Ojalá que se empiece A hablar más De este tema Si sabemos que Si quieren Si les interesa Lea Richio Tiene muchos videos Hablando al respecto Pero siento que es el único Porque A ver Cuando digo siento que es el único Sé Ah y esto quiero que lo mostremos Viste que nosotros hablamos De Emilia Mernes Y de que Su equipo No dejaba A las emprendedoras Vender su merchandising Sí Hay un video Viejo de Yao Cabrera A la salida de su show Miremoslo por favor Es un video Donde Básicamente A ver Ya les digo Cómo se llama Sí No lo voy a explicar Miremoslo Quédense ojo Boca a ojo Como yo Esta es una de las personas Que van a ser Van a trucha acá Van a trucha acá Chicos Cuando la vean Ya saben Vengan a esta persona Con trucha 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 Pobre me dan ganas de llorar Ay no Pobre mujer Que van a saber Que soy capaz Que recibe su única comida O sea Literalmente Ya lo vi Veinte veces Me sigue poniendo La piel de gallina O sea Y esto O sea Entienden que Yo no sé si es Por el poder que tiene Por el dinero Porque es varón Por qué Por qué la gente No está repudiando esto O sea Y están ahí O sea Cancelando a Amelia Mernes No digo que Una cosa quita la otra Pero digo ¿Por qué estamos Por qué estamos poniendo el foco Y no le estamos poniendo el foco Acá también O sea Como Este video es viejo Igualmente Supongo En su momento Habrá causado algo Pero digo Es un tipo Que sigue Que sigue ¿Entienden? Y ni siquiera Y la gente ni siquiera sabe O sea Que está pasando todo esto Y que Entrás a su Instagram Y tiene una foto O sea Una historia Posando A ver No estoy diciendo Yo tampoco apoyo Yo la cancelación Pero digo ¿Qué estamos haciendo? En este caso Ya es demasiado Porque una cosa Es cancelar Por opiniones Por alguna actitud Y otra cosa Es por la cantidad De actos delictivos Que está O que está siendo Acusado él Y bueno Y bueno Básicamente Como estar atentos También Bueno Un mensaje Para los padres Estar atentos A que consumen Sus hijos Ay por favor Atentos de verdad No Y mirar Así un poquito O sea Atentos de verdad A que Que están consumiendo O sea Sigan a las personas Que sigan sus hijos No sé Y bueno Como adultos Ya imagino Que tienen Un poco más De noción Pregunta Ahora Él está libre Ahora él está libre Y él Pero y ¿Qué pasó Con la condena De cuatro años? O sea ¿De qué era esa condena? La condena De cuatro años Es por la trata De personas Ok ¿Está definitivamente Confirmado Procesado O qué pasa Falta que Falta La sentencia firme Eso La sentencia firme O sea Que se puede apelar Todavía Exacto Tiene que apelar Y después ahí Todavía no se terminó Ok O sea Él ahora está Vivito y coleando Libre ¿Nos puede venir A bajar este canal? Ah Puede ser Capaz que Capaz también Por eso Mirá Me encadenen El obelisco Por este canal Olvidate Chicas Hay que ser resilientes Y aprovechar Hasta el máximo Hateo Y sí No Yo supongo que Que por eso También los medios No sé Tienen tanto miedo Al respecto O por eso No sé La gente no habla Tanto de eso Porque le deben tener Miedo a su poder Y porque él Sigue mostrándose Como A ver Obviamente Hay una parte de él Que debe tener miedo Por algo No hizo más videos Por algo Intentó Hacer de este Esta perfo De ver Instalo aires acondicionados Ya no me dedico Él se va acomodando Olvidate Pero Pero nada Pero no puede salir De Argentina Tiene que tener un equipo De abogados Muy bueno también Ah bueno Incluso tenía un abogado Ahora no me anoté el nombre Que lo cambió O sea Puse que no estaba Funcionando ahí Y lo ha cambiado Pero sí Giovanna de Mitole Es como la La denunciante Más fuerte Digamos En este caso Pero Como que se espera O sea Se espera Que más Haya más voces Que más gente Se anime a hablar Ay por favor De los que han trabajado acá Y yo por eso Siento que es importante Hablarlo O sea No sé Que tanto O sea Tampoco le vamos Todos le vamos a tener miedo Porque yo digo Está bien No querés por miedo Que te bajen el video O lo que sea Y Bueno pero si todos Nos ponemos a hablar del tema O sea No va a bajar en la cuenta Todo el mundo ¿Quién es? Dios No y además Hay que tener en cuenta Esto De lo endeble Lo sensible Que es el cerebro humano De como Millones de personas Reaccionan En favor de él Y me hace acordar A épocas oscuras También de este país Como la ley de obediencia Divide punto final Digo Como gente Acatando órdenes Por más que van Más allá de lo legal Entonces por ejemplo Los colaboradores Del canal No se dan cuenta Que haciéndole agarrar Caca con la mano A alguien No era gracioso Y que estaba mal Y que era explotación laboral O haciéndolo trabajar 14 horas Me parece que es un montón Y como La falta de información Que tenemos A la hora de trabajar También Que está en toda generación Y digo ¿No saben que Trabajar más de 8 horas Es ilegal? Vos pensás también Esto mismo Que no es un dato menor Que todos los trabajadores Que tenían Eran gente De bajos recursos De otras provincias Con problemas en las casas En las familias O sea Sin apoyo en las familias La típica Realmente Está todo muy bien pensado O sea Buscaron realmente Gente vulnerable Para poder Manipular Y armar Toda esta organización Que va más allá De un youtuber Que dice malas palabras A mí me genera Como un montón De cuestiones Que es El chabón Está cancelado En redes realmente O sea No sé si cancelado Porque sigue haciendo las cosas Pero tipo Todo el mundo En Twitter Todo el mundo Odia a Yao Cabrera O sea Mismo Emma llegó diciendo Lo odio Y no sé por qué O sea Como que Todos odiamos A Yao Cabrera Ahora Mi punto es Como Como un chabón Que está cancelado Como un chabón Que es muy odiado Sigue con todo este poder Y sigue Haciendo de las suyas Tipo Y sigue teniendo Su público Y vos decís Tipo O sea No entiendo No entiendo Cómo hace Y fijate Cómo está el sistema Financiero Que Él sigue viviendo Como si fuera un rey Y nadie hace nada Y tiene un montón De causas Chicas Por lo cual Entonces Imaginate La cantidad De negocios Y chanchullos Que hay en el país Obvio Que nosotros no enteramos Y nosotros Estás arañando Para llegar a fin de mes Y haciendo todo lo correcto La cantidad de cosas Que no debemos saber También De este caso O sea Porque un montón Lo que sabemos Pero lo que no se sabe Lo deben estar cubriendo Por todos lados Sí Bueno Acá en el chat Tenemos a Izzy Que dice Si quieren hablar De la lista De youtubers Influencers Que se metieron Con menores Y se justificaron Con esa excusa La lista no termina más Y es que no Día de Neymar Platino Sí Para descomprimir Te juro Que me agarra Indignación Un poco De desolación Porque siento Que estamos Recontra Desprotegidos Y que al final La justicia Es una farsa Como una virtualidad ¿Viste? Como que ¿Qué hay detrás De todo esto? O sea ¿Cómo no investigás De dónde recibe Los fondos Este chico? Porque si no hace video No hace nada ¿De dónde está viviendo Una casa con pileta? Sí Fijate que ahora Por ejemplo Dicen que a partir De no sé cuándo Con Mercado Pago O con tu home banking Si hacés una transferencia De más de 120 mil 120 mil pesos Ya te empiecen a investigar Sí ¿Cómo? Digo Para mí también Esto se debe A que Las redes sociales Y todo No sé En los demás países Pero al menos Acá en Argentina Recién ahora Están empezando a ser Un poco más reguladas Y tomadas en serio Imagínate que él viene Ya hace un montón Y Y la cantidad de dinero Que en negro Que vos podías ganar Por YouTube O por lo que sea Por el dinero en internet Que Que no es Porque no se acostumbraba O al menos acá A ganar dinero De esa manera Claro Entonces Pero por ejemplo La que han juntado Cuando apareció Cafecito Me acuerdo que Yo lo tenía Bueno Si querés Dóreme un cafecito De yo Por las secciones Que tenía en Instagram Me acuerdo que Empezaron a llegar Cafecitos Y me llegó Una notificación Tipo de AFIP Ay a mí también me pasó Si lo querés declarar Y los cafecitos Eran de Creo que 50 No sé cuándo empezaron Pero 100 pesos Si era como Chicos A mí me pasó también Con mi proyecto De tesis de la facultad Que yo puse Mi mercado pago Para el cafecito Claro Y en su momento Nos llegaron a ponerle 40 mil pesos Que era un montón de plata En su momento De un día para el otro Y a mí me apareció La notificación esa Y yo dije No voy presa Llamo a mi contador Y mi contador Me cago a pedo Y me dijo ¿Cómo vas a poner Tu cuenta de mercado pago Para el cafecito? O sea Quilombos Que digo la puta madre Por 40 mil pesos Y esta gente Juntando dinero Palas Tal cual Decís Pero al final Ser honesto E ir por el camino Del bien O sea Siempre Obviamente Sigamos por el camino Del bien Sí, sí, sí O sea Le han dicho Lo que dices Como bueno O sea Sí, la justicia Es lenta Pero confíen En que Ya va O sea Ya va a tener Lo que Nada Ya va a estar Bajo rejas O al menos No sé Con algún Un parate Un freno Por favor Porque él sí O sea Está bien Ahora no está Haciendo videos Para menores Pero hace Estas cosas De las cuentas O sea Sigue en chanchullo ¿Y sabés lo que me preocupa? Que está Entre comillas Educando un montón De generaciones Por lo cual Hay pibes de 5 años Que dentro de 10 Van a ser adolescentes Y andás a ver Cómo están adoctrinados Y las cosas Que van a hacer Es que los videos Su canal sigue estando Chicos O sea Esos videos O sea Como YouTube No le baja al canal ¿Entienden? O sea Sigue habiendo videos Que enseñan cosas horribles A los chicos A que se traten mal entre ellos A que se hagan bromas pesadas Sí, sí, sí A que sean violentos A que sean violentos Con los adultos O sea Es Pero Nefasto Y a vos TikTok No te deja subir un video De maquillaje Te juro Y a mí el otro día TikTok me baja El de la robot Que en tipo ¿Qué? No digo ni nada Digo Más atrepera Imposible Ah, eso Eso también quería tocar Que me pareció muy interesante Y nunca lo había pensado de esa forma Tanto YouTube Como Facebook Como bueno En realidad todas las redes ¿Qué pasa? No nos dejan decir No nos dejan decir O sea Ninguna de estas palabras Entonces ¿Qué pasa? Nadie quiere tocar estos temas Nadie quiere hablar de esto Y entonces No estás protegiendo al menor Estás protegiendo a esta gente Porque no se puede Comunicar Lo que está sucediendo Con las palabras Con las que deberíamos comunicarlo Porque son las Porque son las palabras O sea No es que Y después tenés a estos Que no les bajan los videos Y o sea Es Locos Es un delirio Y fíjate Por ejemplo Yo veo que los canales grandes Tienen Libertad absoluta Para decir un montón De malas palabras Porque no les van a afectar Porque parece que Estas grandes empresas Como YouTube Te Permiten un montón de cosas Mientras más seguidores tenés O sea No sé Capitalismo Capitalismo Y quieren que vayamos Vamos a descomprimir un poco Con este tema Porque cómo han quedado Javo Javo Si yo quedé con este caso No, no, no Ardidad Entienden que con Pugida He quedado Por eso yo estaba tan ansiosa De tocar el tema Que yo me puse a investigar Y quedé tipo ¿Qué? No, por favor Además Con todos los ingredientes Que tiene esto Y con Algo que es Nuestra esperanza Que son las nuevas generaciones Chicas Ay, no, sí Sí, sí, tal cual O sea Ayer hablábamos un poco Del caso de Nair Y cómo tipo Los medios se la agarraron Un montón con ella Que está bien Igual Nada, si no una persona Hablá Claro Pero cómo por ser mujer Se volvió tipo Un caso Exacto Y miren todas las cosas Que pasan O sea No quiero caer siempre En la misma ¿No? Pero tipo Si fuera mujer Ya estaría presa Hace 15 años Más o menos No, te juro Como que Hay todo un análisis De hecho Si hablamos de presos políticos Polítiques Las únicas que cayeron presa Fueron la mayoría mujeres Tipo María Julia Felice Michele Y todas las que tuvieron Una condena Fueron mujeres Los tipos corruptos Digamos Ninguno tuvo Una condena firme Y hablemos de que una mujer No haría nunca Lo que hizo Chao Cabrera ¿Estamos de acuerdo? La verdad Y como decían La cantidad que va a haber Y que no sabemos Y que no nos enteramos Pero esto Esto es O sea Realmente De terror De terror Vigilen lo que Lo que hacen los menores En sus casas Quede confugida Si también Así que si Ustedes no quieren Que esta gente Siga el poder Empodérennos a nosotros Denle un like Al vivo Por favor Compartan este vivo Que esta data Tiene que llegar a más Gente Compartan Compartan A sus amigues Compartan en sus historias Etiquetennos Nos hacen crecer Y también comunicamos Este tema Que es muy importante Y sorteamos cosas De verdad Y de verdad Cosa que Para chicas De chicas Mentira De chicas y chicos Que quieren usar Estos 12 labiales De Shigledam Ya saben Todo lo que tienen que hacer Verdaderamente Y lo sabes de mujer Me quedé exhausta Y la que hablaste Fuiste vos Te juro Es que vos Imagínate que yo estoy Desde anoche Tipo con toda esta data Diciendo Y ayer Incluso antes de irme a dormir Retarde Me acosté anoche Poniendo Chicas Tipo no puedo creer Que no Que no se esté hablando De esto Y que se esté hablando No sé Del Sunnygate Que también Te mandes esta cagada Entonces es como que Son más cancelables Como que el chabón Al ser chabón Tiene todo más permitido Ah bueno Pero porque es chabón Porque no está maduro Tiene 20 años Tiene 20 años Los chicos O que vayan pasando Bueno Tenemos Bien Ah Nada más y nada menos Bienvenida Bienvenida Acá esto es un cotorrerío Chicas Ay nos está escuchando No no Indignadísimas Hoy le hemos dado A Yao Cabrera Yo llegué odiándolo Y no sabía tanto Por qué lo odiaba Pero sabía que era un nefasto Y me empecé a enterar Todas las cosas Acá dije ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá Llega a un nivel Que hasta te digo A mí me da miedo A hablar del tema Juro Es que eso Eso es lo que pasa Y eso es lo que contaba hoy ¿Por qué nadie está hablando de esto? Y Y ahí me enteré ¿Por qué? Claro Porque él Te juro que Tipo hablás de él Te hackean la cuenta de Instagram Es instantáneo Bueno corremos ese riesgo amigas Te juro Ahora entiendo todo Por favor O sea Y no solo que te van a hackear La cuenta de Instagram Sino que te van a pedir plata Para que te devuelvan Para recuperarla Ay no Yo ya me tengo que hacer las No, 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 no O MG Corremos ese riesgo Bueno corremos ese riesgo Bueno Ay hackeado Nos encadenamos en el obelisco May Hacemos una perfo Qué miedo No sé si vos recordás Una vez La novia de El dipi es No, el que canta cumbia No el que canta rock Ahí uno que es el piti Y otro que es el dipi El dipi El dipi es el que canta cumbia Que es Mariana Diarco Sí, por supuesto Bueno ella quería entrar bailando Y se encadenó en tetas En el obelisco Yes Para entrar Sí, sí, sí Me acuerdo mucho de esa persona Mariana Diarco Qué persona Algún día hablaremos de Mariana Diarco Ah, sí Tampoco es apellido Creo que se inspiró En la gran cadena De supermercados Ah De verdad Y a por la ruta Vio el apetito El nombre Le gustó Y dijo Listo Mirá Dizzy en el chat Te manda un besazo A la tía C Ay, besazo Dizzy un besazo Todavía lo seguimos esperando ¿Tenemos alguna novedad De Dizzy acá? Ah, ¿cuándo venís Dizzy? Porque estrenó Tengo que me ir a responder En Whatsapp Yo no tengo ningún mensaje Chica Ojo Dizzy Bueno, chicas La verdad que Las hemos invitado Porque Han estrenado podcast Sí Lo hemos escuchado Así que Estamos muy al tanto de eso Pero quiero que me cuenten Cómo nació este proyecto Cómo se llama el proyecto Cómo nació Qué les despertó esa llamita Mirá Nosotros habíamos hecho juntos Un podcast Que era Más de mi formato Chusmeteando Entrevistábamos a participantes Gran Hermana Hablábamos de chismes Qué sé yo Y la verdad que Me gustó mucho Como esto de Autoproducir algo Capaz estaba como Muy acostumbrado A trabajar siempre En formatos De los que me llamaban Un streaming Un programa de radio Un programa de tele Y me copó mucho Como algo que sea Un producto de uno Y tenía ganas De hacer algo distinto O sea, ya la gente Recontra sabe Que hablo de chismes Que me gusta la farándula Y demás Y tenía ganas De hacer algo como A ver Que como Que dé un mensaje Que sea algo distinto Y me pareció Una buena idea Como hablar De estas personas Estos iconos LGBT Que un poco Siempre me pasa Como con los iconos LGBT Que siento que La sociedad Les hace creer esto De que siempre falta Cinco para el peso ¿Viste? Como que nunca Se les da El valor Que realmente Tienen Y Bueno Se me ocurrió Como esto Como hacer una lista De cinco personas De las que me gustaría Hablar Por el momento Como más relacionado Al mundo del espectáculo O sea, iconos LGBT Pero más relacionados Al mundo del espectáculo Lo que van a ver Activistas y demás Que para otra temporada Estaría buenísimo Pero ahora Bueno, va a ser Cris Miró Fernando Peña Flor de la D Hay como ahí Un par de nombres Bien Y es un poco Como en cada capítulo Recorrer la vida Y la obra O sea, lo que hicieron El presente Que marcaron Porque son todas Personas que Que marcaron Un presente No sé, por ejemplo El capítulo que sigue Es de la Barbie O que Oh, Dios La amo Que la amo Y Es como que uno No se pone a pensar En la valentía Y el valor Que ella tiene ¿No? Porque Fue Dracuin En los noventas Y apareció en la tele Siendo Dracuin En los noventas En una televisión Argentina O sea Realmente Muy adelantada En el tiempo Y creo que nadie Le da ese valor Entonces Nada Me pareció como bueno Contar esas historias Sí, que ya Al día de hoy Igualmente salís en la tele Y tipo La gente no entiende ¿Qué sos? O sea, imagínate Imagínate los noventas Tal cual Y que falta un montón Digo, no hay No hay drugs en la tele No No hay No hay Y la única que sigue apareciendo Te diría que es ella Ayer la veía en el paren de LAM Por ejemplo Entonces está bueno A mí me pasó Ay, perdón A mí me pasó En un evento de YouTube Que fuimos con Leina Y después Otro Otro creador de contenido Me escribe Y me dice Che, ¿quién era la persona Con la que estabas? Tipo, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Viste? No me lo dijo de mal Pero, o sea, realmente No entendía O sea Claro Es que no Sí, ¿viste? Y esa intriga No sé Como Nada Me parece muy loco Porque yo también Tan rodeada Del mundo Que de pronto Alguien esté tan alejado De eso Es como Wow Bueno, vos sabés que De hecho En el capítulo de La Barbie Les adelanto algo Habla Ángel De Brito Que es su amigo Y La Barbie No es una persona Como que le gusta Ponerle dramatismo A las cosas Ella me dijo Yo no te voy a decir Que mi mamá Se sacaba la comida De la boca Para darme a comer No te voy a decir nada de eso No voy a poner El bote de ícono Pero Ángel Nos contó que él Cuando la puso En su programa De espectáculo Le hacía un programa Se llamaba BDB Y la llama ella Como panelista El canal Estaba muy en contra De que la incluyera Y cuando tenían que hacer Capaz los promocionales Y qué sé yo No querían que esté Por chica trans Cuando en realidad Es drag queen Es transformista Es otra cosa ¿Viste? Pero realmente Los conceptos Están como muy Muy ahí Como equivocados Digamos No hay realmente Una educación Hoy en día Te diría Todavía la gente No entiende del todo No Para nada Vivimos en un mundo Como se diría Paqui todavía Sí Muy paqui Pensando en esto De hombre de día Mujer de noche O sea Como que se sigue Teniendo eso En la cabeza también Sí Las nuevas identidades Las conocemos En un nicho Después el resto Es todo como nuevo Por más que Incluso si tenés Familia O sea Si hay un miembro Homosexual O trans En la familia También sigue siendo ajeno Por más que Convivas todos los días Y sobre todo La televisión 100% Con qué se encontraron El primer capítulo Es de Cris Miró El podcast se llama Nuestros Iconos Están en todas las plataformas Vale siempre repetirlo ¿Qué información tenían de Cris? Y con qué Cuando terminaron el podcast ¿Con qué se quedaron? Que dijeron Che mirá Esto me sorprendió Esto Guau ¿Qué pasó con esto? A ver que empieza ella ya Para la presento Es mi amiga Es azul Es locutora Le pone también la voz Al podcast Ahí su voz preciosa En realidad El podcast es una idea de él O sea Está todo craneado por él Yo lo único que hago es Poner mi bella voz Acompañándolo Locutora Nacional Pero yo la verdad Que no sabía mucho De la historia de Cris Miró O sea Obviamente la tenía Pero no sabía En profundidad La historia de ella Entonces A partir del guión Que me pasó Se vi todo Como Lo que más me impresionó Fue Esto ¿No? Que en los años 90 Haya sido como Que lo dice Uno de las personas En las que entrevistó En el último En la última parte Del capítulo Lo dice Que fue una de las personas Que hasta los hombres La querían O las mujeres La gente mayor Digamos En la calle Sentía como cariño Por ella Siendo Una chica trans En los 90 Entonces eso para mí Fue como Y aparte Bueno Ella era bellísima Es como Yo no sabía En profundidad La historia de ella Y eso fue lo que A mí más me Me impactó Yo sabía Digamos Lo básico De que Ella fue como La primera En ser realmente popular Más allá De que Estuvo No sé Por ejemplo Vanessa Joe Que fue Y demás Pero ella fue La primera En ocupar Como un lugar Mainstream En almorzar Con Mirta En ser invitada El programa Pero no sabía bien Cuál había sido El camino Que había recorrido Para llegar a Pensé que quizás Se la había dado Por ser como Extremadamente hegemónica Y bella Y realmente Ella como que Hizo todo un camino Que hacen todos Los Acá la gente queer De hostear en América De estar en Bunker Viste como muy El under Y el nicho Y de ahí Pudo trascender A lo demás Pero desconocía Como todo ese camino Que hizo ella Está buenísimo La parte donde Empieza a contar Las obras de teatro under Que hacía 100% Porque uno cree Que Cris No sé La eligió Juanito Belmonte Que era un gran Representante De aquella época Y que la pusieron Con Lino Patalano A hacer vedette Y punto Y había todo Un trasfondo ahí 100% Hay un caminito Que está bueno También marcarlo Porque a veces Te explican Que es de la vida Del famoso Ya cuando es famoso O de muy De la infancia Pero no ese camino Hasta que la pegó Tal cual Esa es mi parte Favorita del capítulo Cuando habla la amiga De ella Que se llama Jorgenina Belardo También una chica trans Que empezaron A hacer obras juntas Y se me hizo todo Muy, no sé si conocen Feliz Arcoiris Sí, claro Viste que están Siempre esas perfos Bien under Que vos subís A ese cuartito Y hay gente en teta Sí, 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 sí Se me hizo todo Muy de su universo Y digo Wow, qué loco Que alguien Que después resultó Ser tan mainstream Y tan almorzando Con Mirta Haya primero Pasado por Por toda esa situación Claro Me imaginé como Como che, la mina Con la que nos montábamos Para ir a Bunker Ahora está con Mirta O sea Y se llamaban por teléfono Y como en ese momento No se podía retroceder Claro Como poné a tele Que está Chris A la tele Es como muy loco eso Sí, me acuerdo Cuando apareció Vanessa Show En la tele En el programa De Susana Vanessa ya había estado Viviendo muchos años En París Entonces la presentan Como una vedette Que era Exótica Y empiezan a agregarle Sus adjetivos Sinónimos adjetivos Exactamente De su transexualidad Sí Pero es verdad Que fue presentada Como una curiosidad Ahora La primera Que ocupó Un lugar Más allá Digamos que Vanessa Hace 40 años Que estaba trabajando En el espectáculo argentino Pero la primera Que ocupa ese lugar Como figura Que es conocida Como ustedes decían Que es querida Por la jubilada Que va a comprar algo En una zen Tal cual 100% Fue Chris Tal cual Y deseada por los hombres Y deseada por los hombres O sea Capaz oculto Capaz no Pero deseada por los hombres Digo No hay que olvidar Que se dice mucho Que tuvo un romance Con Maradona Por ejemplo Que no hablábamos De eso en el podcast Pero También era una particularidad Eso Fue como Quizás la primera Que fue Que masivamente Planteó eso De che Me está pasando algo Con una chica trans Viste Que estoy viendo en tele En teatro Y me parece Como muy Muy pionero eso Sí Y una consulta También Respecto a esto Porque Se habló de la noche En el podcast También ¿No creen que Como que En aquella época Había Como mas noche Aún Que la que hay ahora? Puede ser Puede ser O que se vivía De distinta manera Quizás Claro Capaz porque Era el único espacio Y quizás ahora No estamos Pero Hay quizás Ahora Más espacios No Pero yo creo que Había como Más espacios Pero creo que La noche Tenía como Ese Otra mística Esa mística Exacto Viste Que hoy No hay tanto Por ejemplo Las drags Que se hacen conocidas No se hacen tan conocidas Por la noche Sino por las redes Por Instagram Y hoy en día Tampoco hay ninguna drag En la tele Cosa que antes Si Exactamente En un panel Si si A full Bueno me acuerdo que La Barbie Cuando empezó a trabajar Que era en Hielo y Limón Un programa de una cheta Que se llamaba Mónica de Alzaga Si Ay como sabés Te amo Te amo Ella es tipo Te amo Te amo La madre ¿Lo ubica Naoki Dean? No Bueno El influencer Este que estuvo En Pura Química La madre Es la que la lleva A la Barbie Que también era un programa De cable Si Entonces digo Como funcionan Los circuitos under Para después posicionarse En el mainstream Pero si vos te ponés a pensar Igualmente todas Porque Lizzy salió Del under De hostear En boliches En kilómetro cero Fue la primera traba Que yo vi en el 2008 Cuando vine a vivir acá Ah si Te amo Si claro Yo no sabía Fue un miércoles A kilómetro cero Yo un poquito Dentro del clóset Claro Veo mi encuentro Con Lizzy Tagliani Y yo dije ¿Qué? Ay ya Es increíble Y bueno Flor de la B también Lo mismo De montarse En Bunker Y también como ahí Hacer presencia Mismo ahora Las drags Como más mainstream Que conocemos Que muchas Circulan por este estudio La casa de la drag Claro Es la casa de la drag Uno Va yo primero Particularmente Las conocí por ir A la Warhol Por ir a América Por ir no sé A la Fabri A nada también Y después como Logran trascender Como ese universo Más under Y está buenísimo Yo por ejemplo Muero porque El día de mañana Hay una película de RuPaul Me parecería como La historia de vida Más interesante de todas Más que Freddie Mercury Yo quiero su historia de vida Porque realmente Hay videos de él Como en los 80 70 En lugares como Muy lubres Muy lubres Él viste montadito Así con lo poco Que tenía Y ahora es una persona Extremadamente millonaria Famosa en el mundo El mundo entero Se me hace como muy No sé Interesante De ver eso Como Que hicieron el podcast Como ven el medio Hoy en día Más allá Digamos que están Perdiendo peso Etcétera Todo lo que sabemos En la televisión Pero como ven Ese ambiente Lo ven porque Si bien la televisión La consumimos Un montón de maricones Yo no sé si está Representada Por el colectivo En sí Como lo ven Como lo sienten Y en la tele Tele Yo realmente No creo que Que esté como muy representado O sea siento que Igual no se nos sigue Dando tanto lugar O queda mucho En el No sé Tipo El puto chimentero ¿Entendés? Queda en eso Y ya Pero que tampoco Tiene tanto lugar No tal cual Digo Lam Claro Como está lleno Creo que la única Es la Barbie No está fija Tampoco Claro No hay tanto lugar Es medio Como dice ella También es muy El estereotipo Del gay Que habla de chisme Hay un montón Digamos está No sé Zafora Pampito Yo Ponele Pero es como siempre Eso El gay Que habla de chisme Después siento que no hay tanto lugar Y tampoco veo que haya tanto lugar En los streaming Por ejemplo Que ahora están tan en auge Hay capaz Patri y familia Que está ahí Guido Fe de Lucas Que es drag Pero tampoco veo que haya En un formato moderno Y juvenil Y demás Que vos decís Como tendría que ir más Con los tiempos de hoy en día La verdad La verdad que no veo Tanta representación queer Acá Acá sí Acá sí Acá sí es contento Vos terminás viendo Un montón de chabones De remera negra Viste Como en los script Y son Son tres chabones Y tal vez Una mina sola Y una dice Después de 2018 Pensé que hayamos aprendido Algo 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 Que sea para caretearla Ni siquiera para eso Sí, sí, sí Y también La falta de información Que tenemos Porque por ejemplo Fíjense ustedes Dentro de ese mundo maricón Escuchaba la entrevista Que le hicieron a Ricky Pashkus Que hablaba sobre Que la identidad de Chris En ese momento No se consideraba mujer Bueno Sí Y sabés que Eso me generó un poco De conflicto Haciendo el capítulo Porque había gente Que hablaba de ella En esa época Como ya una persona Transicionada Y habían personas Como por ejemplo Ricky Que me hablaban De no En ese momento Todavía era varón Viste que decía Como era un chico homosexual Entonces como que Hasta te diría que Habiendo terminado el capítulo Como que no me quedó En claro eso Como que hay gente Que la conocía en esa época Que hablaban de ella Como un chico homosexual Que se empezaba a montar Y después había Sobre todo sus amigas Más de los boliches Y demás Que te hablaban de ella Ya como una mujer Desde esa época Viste Sí Creo que era una época También en la que Se definía mucho Si transicionaste o no Si te ponías tetas 100% Pasó con Batato Barea Que si bien fue Muy el under De la época De Urtapilleta Tortonesa Etcétera Que también se operó En ese momento Que ahí fue Cuando dijeron Como Ay mirá Ahora sí es travesti Claro Viste Si no te operabas Si eras transformista Era bueno Me cambio a la noche Para jugar O para laburar Y después ya vuelvo A ser una marica De hecho Cris Lidiaba mucho con eso Y hay Algunas de sus amigas Que me dijeron No lo incluí en el capítulo Pero que Ella sintió esa presión Por operarse los pechos Digamos De hecho La foto más icónica De Cris Es la que eligieron Para la portada De su libro Que está ella Con el pelo largo Todo O sea una mujer Con el pecho Digamos Sin operar Y Dicen muchas Que ella sintió Esa presión De Ok Si voy a jugar el rol De ser una sex symbol De que los hombres Me desean De que soy una vedeta En el maipo Tengo que tener las tetas Si Si a full Es que Tiene mucho sentido Porque bueno A las mujeres Que no tienen tetas También les pasa Entonces es como A full A full Va de toda esa misma mano Es verdad Si a full Que creen Que Que hubiera pasado Si Cris Hubiese seguido Viva No sé Pudieron fantasear eso Si A ver vos A ver vos Había empezá No sé A mí me hubiera encantado Como Verla O sea Porque Lo que nombran En el capítulo Es que ella entraba A la habitación Era Por ahí no tenía ni que hablar Era como Entraba y ya ¿Quién es? Quiero saber su nombre Donde vive Todo Me hubiera gustado Mucho conocerla Y me hubiera gustado También Que ella viva En un mundo Un poco más Inclusivo Digamos Y que No sé Que sienta Que realmente es un ícono Y que la tenemos Como Que le estamos haciendo Un homenaje Y que Se lo merece Porque fue como Muy valiente Me re gustaría Que pasara eso Yo creo que Bueno Viste que Al final del capítulo Si lo escuchaste Como que Las personas Empiezan a Un poco imaginar Que hubiera sido De su vida Hoy en día Por ejemplo Ricky Pashkus Dice Bueno no sé Capaz hubiera quedado En el olvido Como le pasó A Vanessa Show Después capaz Hay otro Que te dice Y yo creo que hubiera Ocupado un lugar Muy importante Entonces Me lo pregunto Siento que De haber seguido Con esa vigencia Y esa popularidad Que tuvo en su momento En los noventas Hoy sería una estrella máxima Y estaría ocupando Un lugar impresionante Aparte Con esa belleza Y ese ángel Que tenía Me la reimagino No sé Conductora de Telefe En un formato Súper Viste como Glam Glam Exacto Conductora de Magazine No sé Como algo así Nada Pero bueno Es una pena No en realidad Suponerlo Porque nunca Lo vamos a saber Es que viste Cuando empezás A investigar historias Empezás a Construirte un poco La tuya también Con la edición De bueno Cómo llegó ahí Y cómo hubiese seguido Sobre todo Siendo tan joven Y también es impactante La parte del podcast Donde habla de Cómo fue su final Sí ¿No? ¿Qué sensación les dio De eso? De cómo Ella transitó Esos últimos días Esos últimos meses Y siento como que Como que medio Como con vergüenza Como con pena Porque si mal no estoy Como que después Se supo bien Sí Después lo Claro Después lo terminó Diciendo el hermano Al escritor del libro O sea Lo dijo el hermano Ni siquiera Ella nunca Quiso dar como Porque también Era mucho El estereotipo El estigma Que sigue siendo Entonces en ese momento No sé A mí me dio mucha pena Toda esa parte Realmente como que Me dio pena Ponerme en En su lugar Y como Una persona Que no podía hablar Abiertamente De su diagnóstico Porque era una sociedad Llena de estigmas Que digamos Que la peste rosa Que esto Que lo otro Carmen Barbieri Preguntándole Súper abiertamente ¿Por qué siempre Que te enfermas Dicen que tenés sida? Muy incómodo Y bueno Me dio mucha pena eso Y sobre todo Hay quienes creen Que ella no Tuvo ganas De batallar Contra Contra el diagnóstico ¿Viste? Como ya era un momento Era finales de los 90 Ya se sabía bastante Existía el prep Todo Y como que dicen Que no Que realmente Ella no tenía La voluntad De ponerse A batallar Contra Contra Este diagnóstico Y que además Capaz Un poco Sostenido por esto De que era una sex symbol Y que no se quería ver Como demacrada Y que se yo Y me dio mucha pena Como imaginarme eso ¿Viste? Porque capaz La historia hubiera sido otra Entonces Sí Es muy triste Su final La verdad Sí Y también es triste Que por ejemplo El CEO de Mercado Libre Haya dicho el otro día Utilizado como característica Tener SIDA Como algo Degradatorio No me acuerdo Sobre La economía Dijo No porque La economía de este país O algo así Estoy parafraseando Es como Un ex jugador de fútbol Gordo Drogadicto Y con SIDA Dios Imagínense Si eso El CEO La empresa más grande Del país Digo Imagínense Como está Para abajo Digamos Como la situación actual Por lo cual Me parece súper Reivindicatorio Que haya este tipo De trabajos Tal cual Que exalte A las figuras Que tuvimos Y que han marcado Un precedente 100% Tratar de comprenderlas También O sea No es que Bueno No sé Siento como que También se tiene Como mucho eso De bueno Que no joda O que vaya al psicólogo Pará Porque hay historias de vida Es como uno no se siente Por algo Muchos también Nos sentimos identificados O sea No sé Acá En el chat Dicen ¿Sabes si es verdad Que va a ser una serie Sobre ella? Es verdad Y me parece muy loco Como que justo Haya salido este capítulo Y este proyecto Que lo venimos laburando Hace un montón Y después me enteré Que iba a salir la serie Que dicen que sale ya Ahora Creo que la va a protagonizar Una chica Trans española Si no me equivoco ¿No? Sí, sí, sí Así es Polémic Eso ¿No? A mí me resultó raro Porque a mí me habían llegado Los castings Cuando Estaban buscando Para la serie Estaban buscando Gente Acá Sí, sí, sí Y contactos Sí También hay recursos A veces de las series Que ponen al protagonista Si es muy parecido Algo No le dan tanto diálogo Ah, ¿vos decidís Que pasará eso? Sospecho un poco eso Porque pasó Me acuerdo Nada que ver Una película de Vigo Mortensen Que hizo con Sofía Gala Que hacían de personas Que vivían acá en el Delta Y él tenía casi diálogos Para que no se le note Que tenía acento yankee Así que Me preocupa Que pase eso Por favor Espero que no Y que haya copiado El acento ¿Por qué era una persona callada, Cris? De hecho lo dicen todas sus amigas Como que era De pocas palabras Y dicen que esto De que no era Como tampoco La persona divertida No era la persona Que te ibas No era lisi Entendés Que ese humor Como capaz Traba Que conocemos Era como Muy elegante Muy misteriosa Muy calladita Entonces bueno Capaz Sucede eso En la serie Era el culto De la feminidad También Era lo que se esperaba También Porque viste Que es como También En esa época Era aceptada Porque si se parecía A una mujer Tal cual 100% 100% Si no No hubiera sucedido Tal cual No hubiera pasado Y bueno Muchas de las veces Que también le pasa eso A Flor de la V Que la recriminan Por qué no te reís De tu bigote Como lo hace Lisi Que le dijo Feynman Eso en un almuerzo De Mirta Legram Y dice Pero por qué no sos Como Lisi Que se ríe De sus aspectos masculinos Y tipo No Por qué me tengo que Estar riendo De algo Que para mí No es gracioso ¿Por qué me tenés ¿Por qué me tenés que decir Que es lo que tengo que hacer Bueno Flor sufrió mucho A ver como si Todas tuvieran que ser igual Tal cual Ves como que igual Aunque seas libre Igual te quieren seguir Encasillando Lo que deberías hacer Y por qué no sos como esta Y por qué no sos como la otra Sí Flor sufrió mucho eso Porque claro Cuando llegó Lisi Al medio Que A ver En parte La amamos Y me parece que Es espectacular Lisi Pero Parte de que la sociedad La haya aceptado tanto Y la haya como Abrazado tanto a Lisi Es justamente Por esto De que ella jode Constantemente Con Con quizás Sus genitales Con esto Con lo otro Entonces eso hace Que al heterosexual A la familia hetero Que la está mirando La acepte más Porque Ah mirás Está bien Acepta lo que es Viste Como esa Claro Exactamente Le incomoda menos Claro Y Flor Dice No ¿Por qué yo me tengo que Hacer O sea ¿Qué sentido tiene? ¿Entendés? Porque para que vos Me aceptes más Claro Tengo que decir Que tengo voz de hombre Que tengo Pene Para que vos Me termines de querer ¿Qué es esa pelotudez? Que ella estuvo sometida Igual al principio a eso Yo recuerdo Me acuerdo que Flor de la B Era panelista En el programa De Georgina Barbarosa Y hacía chiste Como el bigote Que no me afeité Que esto y que lo otro O sea por lo cual Todas en algún momento Tuvieron que transar Con eso Para llegar al público Mainstream Porque si no quedamos En un nicho Sí Tal cual Es así Por más que Digo Recién ahora Gente del mundo queer Está siendo revalorizada No sé Se me ocurre Mosquito Sancineto Diferente Bueno O la Barbie inclusive También Creo que la Barbie La gente empezó a entender Que era un ícono Cuando aparecieron fotos En los 90 con RuPaul Bueno Bueno Me pasó eso Me pasó eso Hace dos años Me apareció la foto De ella En el año pasado En América Con RuPaul Y yo dije Claro Ahí tomé dimensión Digo Claro Esta persona Vivió una cantidad De cosas Y estuvo en situaciones En las que nunca me imaginé Porque yo la vi directamente En la tele Con Ángel Claro Y cuando ve la foto De ella En América Con RuPaul En una pasarela Una foto del Rey Vieja Digo Ah esta persona Es interesantísima Tengo que conocerla más Si si La Barbie Es increíble En los 90 O sea Hay videos todavía De Hielo y Limón Que son fantásticos Vos Tipo Yo veía de chiquito eso Yo no entendía Digo Era muy loco Lograr eso Y animarse Por eso estaba bueno La palabra que ustedes Ustedes usaban Que era valentía Porque en realidad Para mi estaban Re cagadas hasta las patas Digo Y había que tener El coraje necesario Como para poder Afrontar esa identidad Que cada uno tenía Y lo que quería ser Si Igual sabes que No se si eran del todo conscientes Porque Me pasó con la Barbie Ok De que ella no se siente Viste cómoda Con eso de No yo fui pionera Soy icono Soy esto Y como que ella me decía Yo Las cosas las hacía No pensaban que estaba Marcando un precedente O que estaba siendo pionera O que no había otra Como yo en la tele Como que yo las hacía Porque quería ser famoso Me decían Como Porque se divertía Porque se divertía Claro Montándose Montándose Tal cual Eso nos cuenta un poco En el segundo capítulo Pero es muy interesante Realmente Es como un libro abierto La Barbie para Así que ya saben El lunes que viene No El otro Es cada 15 días Cada 15 días Es un capítulo nuevo Los lunes Perfecto Me encanta Arrancan la semana Con toda la data Me encanta Encima duran media hora Por lo cual eso te ayuda Porque los viajes En transporte público Por lo menos en la capital Son larguísimos Te vas escuchando Te vas escuchando un podcast Preguntarás a nosotros Que vinimos en el Sarmiento Recién De Ramos Mejía Microcentro En el Sarmiento Pensamos para eso Claro Excelente Me han salvado la vida Porque la verdad Que tomo mucho transporte público Y termina pasando Que escucho mucho podcast Para repasar entonces Sí Los lunes cada 15 días Hay un capítulo nuevo De nuestros íconos En todas las plataformas Sí En Spotify En Spotify Solo en Spotify Ah perfecto Exclusividad Monogamia con Spotify Monogamia con Spotify Bien Perfecto Tenemos el segundo capítulo El primer capítulo Cris Miró Cris Miró Que ya está subido Ya pueden ir a escucharlo Exactamente El segundo capítulo La Barbie La Barbie Sí Bien ¿Y qué tenemos? Porque me dijeron Que son cinco Y el tercero Bueno lo voy a adelantar Espero que se dé Porque todavía Me falta como Terminar de hacer Una entrevista a ella Pero Capaz algunos Se van a sorprender No sé si todos La conocen Es Valen Echegoyen Sí claro Que lo mismo Me pareció como Muy interesante Ella digamos Apareció Digamos En YouTube Y en la música Y demás Cantándole a mujeres Cuando Si bien No fue hace tanto tiempo Atrás No era tan como Digamos Ahora está Ian Miko Y está Kazoo Y Lali Y María Que de repente Te hace una canción Mega pegada Que le cantan a una mina Pero en su momento Yo me acuerdo Cuando salió Valen Que hacía esta música urbana Que se recontraescuchó hoy en día No era para nada común Que aparezca una chica Joven Bella Cantándole a otra chica Y yo conozco su historia Y yo conozco su historia además Y hay como todo un trasfondo De que en realidad La discográfica No estaba para nada de acuerdo En que eso suceda En también como esta presión De no Si vas a hacer un videoclip Lo vas a hacer con un hombre Y te vamos a contratar Un actor Hombre Entonces si lo escuchan Es muy interesante Y me pareció como muy piola Como darle luz a su historia Porque creo que nunca lo contó Como este chico Ay, parece que se me fue el nombre Hay un youtuber ¿Cómo se llama? Que le hace Urbano Robles Que está haciéndole canciones a varones Sí, y la rompe Me encanta Sí, sí, sí O sea, música urbana Reggaetón Y él le canta Así como las canciones Que le cantan a las minas Pero él a chabones Sí, de hecho Hay una canción que capaz Tipo se te pasa Porque no le prestas atención del todo Pero miran este remix Que volvió a ser Marama De ¿Cuál es la que hizo? Que estuvo re pegada este verano Sí, pero La de El look bronceado, ¿no era? El look bronceado Tienes lo que te quedes El look bronceado Bueno, y Marama llamó A los Mía Y a Robles Y en el verso de Robles Él dice Él O sea, le canta Claro Muchacho Ok, ok Y es una canción que estuvo pegada Todo el verano Que recontra son en la radio Todos los bolichepakis En los bolichepakis Sí, sí Y está Robles Cantándole a un hombre Bien Ocupando espacio Me gusta, me gusta Así que el tercer capítulo Va en el Chegoyen Bien ¿Y podemos adelantar nosotros o sorpresa? Bueno, va a estar también Fernando Peña Ay, el putito lindo Te pido todo Te pido todo Y Bueno Tengo muchas ganas de ser de Flor de la B También Porque Creo que Ella Más allá de que Cris Como esto De que fue como la pionera Y apareció en un lugar mainstream Flor también Creo que lo mismo Quizás sin ser consciente De lo que estaba Haciendo Quizás como que lo atravesó Incluso en su proceso Siento yo Como que le atravesó Y estando pública Haciendo una figura pública Pero además Flor tiene un valor histórico Muy importante O sea La ley de identidad de género Yo no sé si hubiera sido posible Sin ella De verdad Sí, sí, sí Como que marcó realmente Un valor histórico De verdad Sí, bueno Fue la primera Creo que fue una de las primeras Actrices travestis En ser protagonista De una ficción Como fuera Roland Tal cual Eso fue increíble Yo me acuerdo Año 2004 Flor de la B Y encima Porque la televisión Te da y te quita Le hicieron vestirse de varón Para un capítulo también Bueno Y en tu cara me suena También le hicieron Un capítulo más visto de la historia ¿Eh? Un capítulo más visto de la historia Sí Sí, sí, sí Cuando ya se retoca con la mamá Sí Sí, me acuerdo Y en tu cara me suena También le hicieron vestir De varón Así que No se le hicieron fácil a Flor ¿Crees que eso? Yo cuando me acuerdo Que veía en tu cara me suena Y pensaba eso Y decía ¿Esto será adrede? ¿Será propósito? ¿Por este morbo de verla? Sí Sí Sí, yo creo que sí Sí, absolutamente Muy probable Yo creo que sí A ver Si lo miramos con una mirada Muy deconstruida Te puedo decir Y sí ¿Por qué no lo puede hacer? Claro Pero conociendo que La televisión está llena de paquis El contexto Claro Y sí Vamos a hacerlo Total Tenemos justificado Que hace un personaje ¿Por qué si Georgina Barbarossa Puede hacerle un nombre? ¿Por qué ella no? Y aparte era 2013 No era tipo Claro Era otra época Tal cual Y no le terminan pasando Tampoco La No se la dejan pasar tan fácil Cosas que hace Flor Que sí hacen otros conductores Por ejemplo Sí Viste que Flor No sé Lo puede callar un panelista de ella Porque bueno Puede pasar En el aire Pasan un montón de cosas A veces nos interrumpimos nosotros Digo Puede pasar Imagínate si tenés un montón De cotorras hablando Al lado tuyo Que no quieren parar de hablar Tal cual Como ella es como Fíjense que es autoritaria Sí Ahora Ángel Que hizo Apagar un micrófono Su formato Tal cual Tal cual Es verdad Que está bien Es divertido Es un chascarrillo Las chicas no se lo toman en serio Digamos un montón de cosas Pero te apagaba el micrófono Que eso no se veía Sí Siempre va a tener Digamos Una lupa como más grande Sobre ella Justamente obvio Por 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 lo que es Porque es así La sociedad está esperando A que pise el palito A ver Qué Qué pueden decir A ver con qué Le pueden dar Y Y de verdad Hay un montón de conductores Hombres Justo ayer me apareció Un video espantoso Espantoso Mal De Mariana Bray Con Dugan Puede ser el que está Dugan No quiero decir un apelló Que no es El nivel de agresión De machismo De misoginia Con el que él se dirigía Hacia ella Y yo creo que no trascendió tanto Quedó ahí como un videíto Que tuvo algunas vistas en Twitter Pero no No estábamos hablando todos De eso hoy Sí, porque Mariana estaba teniendo Alguna polémica declaración Sobre los extranjeros Pero que tranquilamente Él la podría haber debatido Con altura Sí Y respetando a tu compañera Porque también Hay veces que la televisión Te usa Medio como un puchimbol Que te ponen ahí Para que te peguen 100% Entonces Yo veía Y creo que hasta Cintia García Como que decía Bajada Bajada Porque tipo No podés contestarla así Porque me haces calentar Y me toca un tema Bueno Si es un tema personal tuyo Claro Sepáralo porque sos el conductor 100% Que como Y además también Si la producción te pone Para dar una opinión distinta Bueno Ahí también está lo rico del debate Porque si vamos a estar opinando Todos igual Que eso a veces pasa con Digamos Con otros programas También Que todos opinen igual Si son Bueno Claro 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 6,7,8 No Hagamos Una opinión distinta Claro Si, si, si O mismo No sé Esto me hago cargo Lam Cuando se ponen gorilas Es como Si Y decís Ay dale Chicas Pero está bien Yo me divierto Yarina Cuando está enojada Entre Ochoa y la torre Claro Pero alguien Que opine distinto Claro Para que haya un Un ida y vuelta Pero ni siquiera Por ideológico Es como para O que alguien diga Por entretenimiento Por entretenimiento Claro Si todos opinamos igual Es un embole Es un embole Si, si Tal cual Tal cual Pero bueno Realmente a mi me pareció Muy agresivo ese video Si, si Muy agresivo Parecía tipo Viste cuando Ves no sé Una discusión en la calle Que está el marido Gritándole a la mujer Y vos decís Ay me meto o no me meto Bueno me dio eso Y creo que no trascendió tanto Y como vos decís Si Flor de la ave Le dice a Marcela Tauro Por favor Callate que soy la conductora Es tipo El escándalo de la semana Y van a estar toda la semana No la dejan pasar No la dejan pasar Pero bueno Creemos que la deconstrucción Llegó y todavía Está en falta todavía En medio de Durlock Igual agradezco Que estemos en esta Deconstrucción de Durlock Que está comenzando Que se empiece a O sea que haya más voces Bueno que esté este proyecto El nuestro también Pero que haya más proyectos Donde le demos voces A quienes no tienen las voces todavía Y a informar sobre cosas Que quizás No están en otros lados Sí nosotros por eso Quisimos venir acá No es porque Pero sentíamos Que no iba a haber Como otro lugar Que entienda tanto De lo que va esto Y que lo trate Con el respeto Que merece Más allá de que Algo superficial No sé Veo mucho que Capaz van drag queens A estos canales De stream Como muy mainstream Y siempre es la misma pregunta Bueno ¿Qué es ser drag queen? ¿Pero cómo es? Pero vos O sea Vos te llamás Raúl Y ahora te llamás Lady tanto ¿Entendés? Está bien que igual Yo creo que eso Quizás en un tiro lo hacen Porque La gente que los ve a ellos No entiende todavía Sí, sí, sí Pero está buenísimo Que existan estos espacios Para que Y que Que nos hagan preguntas Siento que nos hicieron preguntas Como muy De verdad Interesados en el proyecto Y no como Bueno Como que Fue como Como profesional Y vos sos una enciclopedia Sí Ella tiene Emma tiene En su sección De que vivas Donde también nos mostrás Divas Del cine argentino Me encanta Que Que yo Siempre quedo sorprendida Porque bueno Yo no conozco tanto La verdad Y es como esto Mostrar Gente que no Que no tiene Que no se trascendió tanto Al menos no para todos Claro Tal cual Imaginate que En el mariconaje Por eso tiene tanto valor Lo que están haciendo Los chicos Gracias No se sabe Porque Siempre El mariconaje Fue muy culto También Sí 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 Siempre fue Bueno Vamos a traerlo acá Para que dé una opinión Pero porque Tiene chispa Tiene gracia Sí No tanto Por lo que dice Efectivamente Sí Y está bueno La construcción De estos espacios Este podcast Este canal Al que tanto amamos Porque Pasamos de dejar De ser De decorado A hacer gente Con contenido Con cosas Para decir Sí Sí Absolutamente Y que además Enriquecemos Y que hemos hecho Divas A todas las divas Actuales Internacionales Y nacionales El mariconaje Es el que estuvo Detrás de eso Y que A Susana Moria Mirta No hubiera sido Lo mismo No Natalia Oreiro Lali Todas 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 Sin el colectivo LGBT No hubiesen llegado A tener lo que son Porque también Obviamente Nos hemos amparado Un montón En los medios De comunicación Grandes Aún siendo tan hostiles Como han sido Con nosotros Sí Y sabes que Esto me generó Cuando dijiste De que como que Se incluye siempre A un gay O por esta cosa De que necesitamos Como ese picante Esa cosita Yo he escuchado Conversaciones En canales Y demás De que están armando Quizás un nuevo proyecto Y un gay Tiene que haber Y encima Un gay Que no parezca Tan gay A un gay Hay que llamar Es como El cupo Tiene que estar Poco el cupo De Emma En GH Claro Literal No lo sacan Por eso La amamos Si tal cual Es así Y ese estereotipo Del chismen Del chusmero Que lleva y trae Si no Gracias Encima Emma Es tipo El estereotipo No puede hablar tanto Porque Por ejemplo Creo que A los panelistas De TV Va un chongazo No sé O algo Nunca hablan De lo que les pasa A ellos Las chicas Si Nazarena Viste Que no sé O cualquier angelita Lo pongo como referencia Porque es el programa Más visto Como que hablan Por ejemplo Y este famoso Te gusta Le darías un par de besos Y yo A los panelistas Hombres La mayoría No habla De No dice Tal me gusta O no Si a mi me gusta Tal perfil de tipo No hablan de eso 100% Es como Dios, patria y familia Literal Literal No es como Pero inclusive Hasta los conductores Que todos sabemos Que son gays Nunca hablan De esas cosas La mujer Lo tenemos mucho Más naturalizado Si Tal cual Te diría que Lo único ahora Que se me ocurre Es Ferdente Que Recontra celebro La verdad Su Su incorporación En American Ahí en el Prime Time El bueno Si viste que Es más abierto Con su sexualidad Y con su manera De vivir la vida Pero Hay como mucho Este estereotipo Del conductor Grande Homosexual Que Ni en pedo Habla de De nada Que trascienda Un poquito Su vida Absolutamente Creo que Ángel En los últimos años Empezó a ganar Y con mucha carpa Diciendo Me acuerdo Una vez que le dijeron Que sos gay Que se yo Y si Que novedad Dijo Pero Claro Son momentos Y esto También entiendo La gente más grande Yo tengo 34 No tengo 40 y pico Como ellos Que vivieron Otra generación Porque también Es muy fácil Hablar De la impunidad De la juventud De la juventud Tercia De el colágeno Es más difícil Entonces digo Si Por lo cual Me parece que es Súper importante Recordemos entonces Si Nuestros iconos Nuestros iconos Solamente en Spotify Solo en Spotify Si El primer capítulo Cris miró Un capítulo nuevo Cada 15 días Los lunes Exactamente Bien Así que ya saben No hay excusas Para nada Quieren saber más De la comunidad Les interesó el tema Del coto de Lanús Bueno Escuchen Escúchenlo Ya saben Es tanta gente Que no tiene ni idea De nada Y así que por fin Gente que sabe Me gusta Y nos ha dado De comer el coto de Lanús Sí Hemos hablado Hemos hablado Mucho del coto de Lanús Es un tema Que te digo Que genera Polémica Dentro de la comunidad Porque Por ejemplo A mí siempre El tema Bueno ya nos estamos Yendo a otro tema Está muy bien Hemos hablado Un montón acá Así que Yo escuchaba Que muchos decían Como No Qué mal Que le den Como tanta luz Algo como Que es tan cultural Como nuestro Y que es una práctica Que existe hace años Y por otro lado Yo siempre me pregunté Como Che el tema este De las teteras No sé Qué tan copado está Hay algo A mí que me resuena Que se me hace Medio polémico Viste No sé Yo voy a contar Una anécdota Es muy random Esto voy a contar Como yo me enteré De la existencia De las teteras Yo me estaba Meando 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 En la estación De Liniers Y veo El baño Veo el baño Desocupado Viste Bueno ya fue Me meto en un cubículo A mear Y en la que me meto En un cubículo A mear Claro Se ve que me vieron Ahí afiminadito Metiéndome a un baño Entró un viejo Conmigo Y se quedó Ahí en el cubículo Conmigo Te juro Abrió la puerta Al cubículo Y se metió Y claro Yo no entendía nada Le digo Señor Está ocupado Le digo Estoy yo Y el tipo Se me quedó Con cara de No vamos a hacer nada Y me acuerdo Que me fui Y digo Que acaba de pasar Que acaba de pasar Y ahí Empecé como A investigar Y me encontré Con todo este universo De las estaciones De tren De los baños No sé qué Pero digo como Bueno capaz Tipo Está bien que sea Como algo muy cultural Nuestro Que se yo Pero Hay algo Que me resulta Un poco polémico No a ver Si es polémico Para mí el éxito De una tetera Es que la gente No se entere Que está la tetera Claro Y después hay perversos Como en todos lados Para mí va un poco Por ahí también Tal cual Tal cual Pero en teoría La tetera O sea No busca Abusar de nadie Sino todo lo contrario O sea Que te puedas leer Las miradas O sea El tipo tendría que haber No sé Vos les tendrías que haber Dado una señal Y el tipo va a pasar Aparte ya Literalmente le dijiste Está ocupado Ahí Bueno chau Exactamente Exactamente Es la diferencia Que hacíamos también Culturalmente La tetera No es que Te va a pasar algo Sin que vos lo pidas Todo lo contrario El éxito es que Nadie se entere Por lo cual El consentimiento Siempre es algo Que se necesita Porque necesitamos Estar de acuerdo Los dos Para que Mantener este lugar Que es a los que Nos empujaron Por ser maricones Y que en su época No nos permitían Ir a un telo Dos personas Al mismo sexo No podíamos ir A nuestras casas Porque no O sea Si vivís con tu familia No podías Y si tal vez Vivías solo No querías que se entere El vecino Del departamento De enfrente Entonces lo que falló Por ejemplo En el caso Del coto de la luz Fue justamente Esto del lenguaje De la tetera Porque si el pibe Metió el pene Directamente en el agujero Sin que el otro Le haya dado Una señal alguna Yo tengo la teoría Esto es muy Tomada de los pelos Es que En la situación El protagonista De la historia Parece que quería vomitar Y el amigo Le sostenía el pelo En el cubículo Entraron de a dos Al baño Exactamente Exactamente Yo creo que eso Y sobre todo Si tenías 19 años Que no tenés tanta cancha O no tenés tanta calle Entonces me parece Que se equivocó Que está mal Y que se tendría Que haber resuelto De otra manera Que una charla Que obviamente En mi opinión personal Creo que después Se fue todo el carajo Por la falta de contexto De entender Que era parte del colectivo Una tetera Como bueno Che no lo hagas más O sea como No estuvo bien Lo que hiciste Pero después En que se convirtió Terminó siendo Mucho peor La cacería de brujas Exactamente Exactamente Es verdad Pero si también Entender que El consentimiento Siempre es lo prioritario Claro Tal cual Y que hay otros lenguajes Que no es solamente Hola como en Gran Hermano Chicos ¿Están de acuerdo? Ah si Hay lenguajes con la mirada Tal cual Hay gestos Como en el boliche Vos cuando Miradita va Miradita viene Exactamente Acá En el show Dicen que loco Conclusión No te andes orinando En lineares Gente El otro día Mi novio En el baño del abasto Había ¿Le pasó? No no le pasó nada Pero vio el agujero tapado O sea Hay en todas las Han tapado Han clausurado Muchos ¿Me están clausurando En los glóde Confías 100% En tu novia Ah Si Yo creo que no me contaría Nos están cañando de stream Nos están cañando de stream Pero yo sé al menos Estoy al tanto Estoy al tanto de la situación Es una pareja de streamer abierta Claro Tal cual Bueno ya casi estamos por cerrar Pero antes queríamos tocar un poco GH Y todo lo que pasó con Coty ayer Que nada La han tratado No sé Y vos que sos amigo Queríamos saber Qué opinabas al respecto Que la han tratado básicamente de ¿Cómo decirlo sin decirlo? De puta Sí A la vida A una jugadora que lo da todo Eso me llama la atención Ay yo es muy sad la verdad Que se haya ido Bueno Creo que es parte de todo lo que estuvimos hablando Toda esta hora Realmente Básicamente Pero con una mujer sí Heterosexual De que Bueno o sea ¿Cómo de pronto se ponen todos? Además es moralista ¿De qué? O sea Le gustó un pibe Lo dijo Sí No le faltó respeto a nadie Y me parece que es Yo la recontra cerebro Digo Es una mujer que vive abiertamente Su sexualidad Que se sintió atraída por un chabón Lo dijo Y que además de vuelta esto Como que nadie es dueño de nadie Y tipo Que haya estado otra con él Tampoco lo hace como Claro Y además Bueno qué sé yo La ufa A veces tiene como Discursos medios contradictorios Sí Porque a veces parece que Te tira el pañuelo verde encima Y después Es Simón de Dubái Y de repente Es Sí No Para mí Está muy influenciada con Twitter ahora Como que está siguiendo Ella sigue lo que sabe Ella sigue lo que sabe que va a agarpar en Twitter ¿Entendés? Sí Está subida eso Y además que está subida la furioneta Cuando Coty Si queremos hablar de actitud de furia Fue la primera que tuvo Traicionó a todas sus amigas En pos del show 100% Coty es espectacular Y yo estoy muy contento por ella Hoy justo hablaba con ella en la mañana De que realmente Coty Pensaba que no iba a volver a tener Oportunidad Ya te diría que Uy no sé que también está bien que diga esto Pero como en Telefe Porque Pero es que Le había salido eso Que por haber ido al bailando No le iba a aceptar más Claro Y ella como que no Quiso Como bueno Hacer la suya Entrar al bailando Viste como Entonces como Tenía mucho este miedo de Uy no sé si Si algún día Se me volverá a dar Trabajar en un canal tan importante Como Telefe Y realmente es como muy Le digo Boleda como Sentite bien De que así todo Habiendo participado al bailando Y todo Que el bailando en realidad Terminó hace dos meses No terminó hace tanto Ella es tan funcional al show Que Telefe Así todo Dijo Coty tiene que volver a entrar Me encanta Están muy enojados De que se fue Seguimos de duelo Igual para mí Un poco Está bien Disfruta de la fuera Que te vas a seguir Cagando la psiquis Ahí adentro A parte de lo que factura Coty Amor Ya con eso No Es como Y que onda O sea Coty ya Tiene que seguir ahora yendo Como si fuera un ex participante No es que tiene Una figurita destacada Y que no vuelve a un debate Le toca La clásica rueda de prensa Que le toca siempre al eliminado Que es tipo Barbar Rosa Lozano Debate Pero está buenísimo Está buenísimo Que haya vuelto a ese ruedo Y que quiero que esta Como que esta edición La gente La valoró más Mucho más Sí Como lo Porque realmente es muy funcional No lo digo porque la quiero De verdad es como que Si no hubiera sido por ella Hubiera sido todo este mes Muy regalado para Furia Como necesitábamos a alguien Que se anime Que se anime a desafiarla Porque está entreguida Lo escuchaba del moro Que decía como Ay pero no entiendo O sea ella entró Sabiendo lo fuerte que es Furia Y le fue a hacer la contra Y no Yo lo entiendo O sea justamente Incluso anterior había dicho Que le gustaba Furia Dentro de la casa La re bancaba Sí 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 Es que aparte si entraba A ser amiga de Furia Iba a entrar como Una participante más O sea Claro Tal cual Tal cual Claro Un caracol Y además Tipo Medir fidelidad O O decir que es el novio Bauti Por ejemplo De Denise Que es una planta Estaba ayer en la gala Toda ardida Denise Tipo dale Denise Bueno Celebrando que tiene un motivo Para charlar Porque es como Me acuerdo cuando volvió a la casa Y dije ¿Por qué volvió a la casa? Esta mujer que era una planta No decía nada No yo voy a volver con energía Y después era así como Ay De nuevo Digo Está bien Sirve para la historia Claro Para el chipeo Pero no la corramos Con que roba novios De última Falta de código Porque se conocen Viste Igual a mi me pareció ayer Tan espectacular Verla a ella Tan hermosa Que es tipo Ahí sentada Como muy espectacular Y todo el mundo Tirándole con de todo Y ella como Muy en plan villana Que es icónico Si tal cual No te hace falta El gran hermano Coti O si A todos le hace falta un poco Pero obviamente Que te podes empoderar Bien Estamos llegando al final Si Hacemos el que diva Y cerramos Bueno Y se las presento también En que diva Omenajemos a las divas Del cine nacional Ay me encanta Del cine en blanco y negro Esa gente Que fue más importante Que Nancy Duplá Natalia Orey Todos juntos Pero que ahora Nadie se acuerda O que reivindicamos divas Del cine hollywoodense Como Rita Hayward Marilyn Monroe Nosotros la estuvimos acá Y hoy tenemos a La gran Susana Freire En nuestro portarretrato Que fue Parte del nuevo cine De los sesentas Que hermosa Hizo películas Ella estuvo Casada con el director Hugo Christensen Que también fue Director de muchas películas De Mirta También Etcétera Y ella también Amaba el teatro Intentó trabajar Hasta sus últimos tiempos Estuvo viviendo en Brasil También Y como Una película Que les puedo recomendar Se llama Paula Cautiva Donde ella Hace una cheta Que se convierte En trabajadora sexual De qué año Esto más o menos 66 Por ahí Sí Pertenecía A una clase Muy alta Y que empieza El declive Recordemos que Las clases altas Más o menos Empieza el declive Acá en Argentina Con la crisis de los 30 Y que se empieza a estirar Ahí empiezan Todas las grandes demoliciones De las mansiones Acá en Capital Ella pertenece A una de esas familias Que vienen de declive Entonces ve El trabajo sexual O sea Ser prostituta VIP Como una salida Entonces Empieza a desencadenarse Todos los conflictos De que conoce a alguien Pero no le quiere decir Vienen inversores Yankees Para el campo Y ella tiene que acostarse Con uno Digo Es un culebrón De la San Checo Y mirá En los 60 En los 60 Ese rostro No lo puedo creer Y mirá la belleza Que tenía también En esta película Estaba Leonardo Fabio Así que Y protagonista De más de 20 películas O sea Que en ese momento Era muy importante Y ese flequillo Que fue muy icónico Hace un tiempo ¿Quién se lo había hecho? No sé si Caso ¿Quién se había hecho El flequillo así En labrero? María Becerra María María Eso Sí, sí Para el videoclip De Tu Veneno Exactamente Así que bueno La homenajeada de hoy Es Susana Freire Para recordarle a todos Que las referencias Están acá Están acá también ¿Puede ser que falleció hace poco? Hace poco Sí, hace Este año fue Creo que el año pasado también Porque ella estaba viviendo En un pueblo Ah, sí Sí, pero Lo vi, lo vi Lo vi Sí, sí, sí No sabía que tenía Semejante data O sea, como que Había trabajado tanto Pensé que era como Más una actriz Tipo, no sé Betiana Bloom Como así más No de tan el cine En su época dorada Claro, ¿no? Y ella trabajó muchísimo Y después Igual estaba muy enamorada De lo que era el teatro Pero bueno Lo que la hizo conocida Y legendaria Es el cine Así que bueno Este es el homenaje Para hoy A la gran Susana Freire Que en paz descanse Y hemos llegado Al final del programa Y estamos llegando al final Sí Buenísimo el programa de hoy Nos dicen gracias Lo han dado todo Y ahora sí, bueno ¿Dónde las podemos encontrar? Decía, decía, amiga Bueno, ¿qué? Mis redes Por favor, sí Bueno, mis redes Son color primario Guión bajo Bien Hace ahí su contenido Sobre música Sí Y yo, bueno Soy la tía Sevi Me pueden buscar así En todas las redes sociales Y nos pueden escuchar en Spotify Como nuestros íconos El primer episodio Ya está disponible Sobre la vida Cris Miró Así que vayan y escúchenlo Que queremos entrar al ranking De los más escuchados Por favor Exacto Claro Ojalá, ojalá Este programa da suerte Eso no lo dijo nunca nadie Lo acabo de decir Lo acabo de inventar A mí me pueden seguir En arroba Emma y en bajo Villa Mayor En todas las redes Arroba Consumo Iconico En YouTube Y a ti May A mí me encuentran En Instagram Como m.makeup1 En TikTok Como m.makeup1 Y en YouTube M.makeup O Maytecanosa Gracias team Tenemos a Cande Obby en Operación Bel Niro Y Juana Insaurraga En Pro Y gracias a ustedes Del otro lado Por estar ahí Recuerden Compartir este video Seguirnos en nuestras redes Y nos vemos mañana Con más Que, que, que Que soporte Un beso